virtual. Eso es lo que ha dicho esa mujer. A partir de ahora estamos grabando, estamos en directo. Bueno, pues si contamos... Una cosita, Isma, perdona, realmente voy a interrumpir yo y ya doy así el... bueno, el punto de ubicar un poco donde se enmarca este cursito y explicamos... y os dejo ya todo el escenario para todos. Bueno, bienvenida a todas las compañeras que estamos por aquí, actividades y estoy un poquito cogida de la garganta. Bueno, efectivamente el curso, como nos ha dicho Ima, se llama el curso de planificación y estrategia con perspectiva de género, que también le hemos llamado, bueno, con aplicación en las políticas públicas de los ayuntamientos, sobre todo de las entidades locales. También somos conscientes de que también va a haber personas de asociaciones, que el público, sobre todo el perfil de las personas que están apuntadas es perfil técnico, de alguna forma, de los grupos de desarrollo, de los CADES también, sobre todo de los CIM, de los Centros de Información a las Mujeres, tenemos compañeras, y bueno, que es un curso que está financiado por la Junta de Andalucía y los fondos FEADES, que esto es muy importante que, bueno, que podamos agradecer que tenemos esta posibilidad de trabajo con los grupos de desarrollo, ¿no?, que tenemos esta financiación para que cursos que se determinan por el territorio que son interesantes de poner en marcha, los podamos poner. Bueno, darle las gracias a todo el mundo que está por aquí, y por supuesto a MZC, encantadísima de que estemos de nuevo trabajando, es un placer tener buena compañía y tener buenas aliadas en este trabajo, así que nada, listo. Dicho queda. Gracias por todo. Gracias a ti, Ana. Gracias a todas. Estamos grabando la sesión. Vamos a recordar brevemente la metodología del curso y las sesiones en las que nos vamos a encontrar para consensuar horarios y metodología, y arrancamos con este primer módulo. Entonces, hoy estamos a 4 de abril y el curso en su totalidad tiene 3 sesiones, las 3 van a ser virtuales, nos vamos a encontrar de 10 a 1, porque ha habido un poco de confusión entre lo que aparece en la plataforma y la herramienta de difusión, de 10 a 1. Hoy ha habido un poco de desacuste de 10 a 1. Los días hoy, lunes 4 de abril, el martes 19 de abril, lo hemos pasado al martes justo después de Semana Santa, porque en algunos municipios sabemos que el lunes es lunes de Pascua y estamos un poquillo todos de resaca después de la Semana Santa, y el siguiente lunes será el lunes 25 de abril, ¿vale? Las sesiones empezaremos a las 10, acabaremos a la 1, salvo la última, lo que acabaremos un poquito antes para cubrir las 8 horas de formación. Cada una de estas sesiones abordará unos contenidos que luego en la plataforma virtual podréis volver a ver el vídeo de la sesión de hoy grabada, así que será esencial también para, si ya estáis en directo, genial, para cumplimentar el formulario de autoevaluación de lo que sería cada una de las sesiones o de los módulos, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que ya participemos en esta sesión, pues tenéis luego que ir al aula virtual y cumplimentar un cuestionario autoevaluativo y ahí a su vez encontraréis documentación y bibliografía que complementa las sesiones presenciales. Quienes estéis aquí, pues además contentas porque metodológicamente en las sesiones que vamos a realizar justo en estas sesiones de Zoom que grabamos, la metodología va a ser también dinámica y participativa. ¿Por qué? Primero por ser coherente con lo que es el enfoque desde el que vamos a hablar y vamos a plantear, que es desde el enfoque de género, desde el enfoque de los feminismos. Si no... ¿Hay alguien por ahí que también está hablando? Si... Os pido que para que la sesión vaya, pues vayamos silenciando el micro y cuando abramos los micros para construir, pues lo abrimos entre todas para sobre todo que luego se pueda escuchar bien. Y si veis, perdona, si veis que hay alguien que tiene el micro silenciado y no lo ha sido ella, he sido yo. Lo digo por... para evitar el destino. Luego le dais al botón de mutear. Perdón. En los contenidos de la sesión de hoy, lo primero que vamos... Os voy a comentar lo que... como hemos planteado la sesión de hoy y qué contenidos vamos a abordar y cómo los vamos a abordar. En primer lugar, vamos a hacer, como no puede ser de otra manera, una ronda de presentación. Chema y yo vamos a comentaros desde dónde hablamos, de quiénes somos, porque a lo mejor nos conocéis, pero algunas no. Y porque estamos aquí impartiendo una... compartiendo una formación sobre planificación estratégica con enfoque de género, qué aprendizajes queremos compartir con vosotras y luego brevemente, pues vamos a abrir un turno de palabra para saber qué conocimiento y qué personas vamos a construir este curso. Con lo cual, os vamos a invitar a que cada persona diga su nombre, nos cuente desde dónde habla, es decir, por qué está en este curso y qué bagaje o aprendizaje va a depositar o devolver en esta formación. Lo he dicho porque no vamos a partir desde el prejuicio de que no hay saberes y aprendizaje y conocimiento adquirido y aportado desde todas vosotras. Estamos convencidas de que sí. Entonces, si queremos que realmente sea eficaz y eficiente la formación y alcance algún objetivo, pues tendremos que partir desde esa línea de base, que es el aprendizaje compartido de todo este grupo. Y a la vez, sí que nos gustaría ya lanzaros un reto que vamos a ir recogiendo a lo largo de la sesión y que vayáis pensando una pregunta a la que sí queréis que contestemos un conocimiento, un aprendizaje, que sí os queréis llevar, un concreto, una vez que acabe toda la formación. Es decir, tenemos que pensar una pregunta y decir, Inma, Chema, yo cuando acabe este curso sí que me gustaría que hubierais contestado o contribuido a esta pregunta en concreto. ¿De acuerdo? No es simplemente saber vuestras necesidades, sino algo muy particular, una necesidad muy concreta que tengáis y que queráis que una vez que acabemos las tres sesiones, pues se haya contestado. Vamos a ver si lo logramos. ¿De acuerdo? Esa pregunta en particular la podéis ir pensando, la podéis ir redactando, si queremos que nos las compartáis en el chat, ¿vale? Porque luego nosotros recogeremos todas esas preguntas y seguramente pues las devolveremos o las replantearemos en la segunda y tercera sesión. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, por un lado va a estar desde dónde hablamos, nos presentamos y por otro lado esa pregunta muy particular, muy concreta, que sí queráis que queráis trabajar en este curso. Bueno, la sesión de hoy, los contenidos de la sesión de hoy parten de hablar, cuando hablamos de planificación de género exactamente, de qué estamos hablando. porque a mí me consta que aquí, vamos, pondría la mano en el fuego que todas vosotras pues partid ya de un conocimiento, pero ¿por qué? Si tenemos claro qué es la planificación de género y nuestro punto de partida arranca de que no hay un plan político, no hay una política pública, no hay un programa de desarrollo, no hay ninguna intervención, no hay ningún proyecto que pueda decirse que es neutral al género, sino que es decir, todas las políticas, todos los planes, todos los programas, todos los proyectos en los que se impulsen desde un municipio, desde una localidad, desde cualquier lugar que vaya a trabajar con personas, no podrá decir nunca que es una intervención neutral al género o ajena al género. Sin embargo, ¿por qué? Bueno, no lo podrá decir porque impacta cualquier política, cualquier programa, cualquier proyecto, va a impactar de forma diferente en la persona atendiendo bien a su sexo, su género, su clase, su identidad, su edad, etc. Entonces, sobre este nuestro punto de partida va a ser este. Entonces, si planteamos o compartimos que esto es así, ¿no? ¿Qué elementos, qué conceptos, qué contenido clave son fundamentales para seguir aportando el sexo de género y seguir aportando las brechas de desigualdad que existen y cuáles son también las resistencias que tenemos que vencer? Es decir, vamos a replantear los mitos y los prejuicios a lo que viene siendo, y además de forma legal obligatoria, una política pública que trabaje por la igualdad de género. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos claro que no habrá política que pueda prescindir o decirse o proclamarse neutral al género, porque aún así siguen persistiendo las brechas de desigualdad en todos los lugares en los que intervenimos. Bien, así que vamos a ver en qué consiste la planificación de género versus, y abro comillas aquí en el vídeo, la planificación tradicional. ¿Cuáles son los conceptos, contenidos, clave que consensuemos por los que debemos de seguir abriendo brecha? ¿Y cuáles son las resistencias? Esa sería la primera sesión de hoy, y en la segunda sesión lo que haríamos es ya profundizar en estas herramientas, conocerlas bien, el marco más metodológico del enfoque de género, para en la última sesión hacer un caso práctico, que iremos un poco viendo según vuestras aportaciones, cómo lo orientamos, y salgamos de este curso al menos más fortalecida, con más herramientas, con los conceptos más asentados, no es que no estén, pero más asentados y más picos, para que no tengamos que oír de nuevo que esto es algo ajeno al género, de acuerdo, en nuestras políticas y en los planes en los que estemos involucrados. Bien, una vez dicho esto, los contenidos, vamos a compartiros, Chema, si quieres vamos a poner por el point de dónde hablamos nosotras. Para nosotras, para Mujeres en Zona de Conflicto, creemos que es un aprendizaje fundamental que nos han dado estos 25 años de trayectoria, es desde dónde os hablamos, ese conocimiento situado del que partimos, ¿no? O sea, ¿por qué Mujeres en Zona de Conflicto está aquí? Bueno, ¿y quiénes somos? Bueno, Mujeres en Zona de Conflicto es una organización no gubernamental para el desarrollo, es una ONGD, es decir, tiene una entidad como organización no gubernamental. De hecho, nosotras empezamos, empezamos en 1994, aunque formalmente nos constituimos en 1995, y desde el inicio es una entidad que está formada por mujeres y por hombres. Es decir, no es una asociación de mujeres solamente de un colectivo de mujeres, sino que nace en el marco figura legal de una entidad que va a trabajar para la cooperación internacional al desarrollo. Y de hecho, dos de las áreas grandes que permanecen, continúan en la entidad, son el área de cooperación y de acción humanitaria, porque nosotras nacemos en el marco de las políticas de la ayuda oficial al desarrollo. Pero desde el minuto uno, desde el minuto uno que nos trasladamos a un contexto en conflicto armado, ya desgraciadamente hoy estamos asistiendo a otro conflicto armado en el corazón de Europa, nosotras nacimos en aquel momento en el conflicto de la antigua Yugoslavia, en los Balcanes. Ya han pasado 25 años desde entonces, pero sí desde el minuto uno nos definimos como una entidad feminista y como una entidad que al menos en aquel momento presenciábamos, y a mí me gusta subrayar la palabra presenciar, porque no es algo que nosotras en un inicio trabajamos desde un marco académico, desde un marco del despacho, sino a pie de calle, pisando calle, barrio por barrio, calle por calle. Nosotras nos dimos cuenta que un conflicto armado, y en aquel momento estamos hablando de un conflicto armado, impactaba de forma diferente en mujeres y en hombres. Y en aquel momento, pues, vimos o asistimos como se invisibilizaba en todo lo que se daba a conocer en el conflicto armado, de cómo un conflicto armado, una guerra, estaba impactando en el cuerpo de las mujeres, cómo estaba impactando en la cotidianidad, en el día a día de las mujeres y de los niños y de las niñas. Y cómo impactaba de forma diferente en los hombres que mayoritariamente se militarizaban. Es paradójico, pero hoy en día, en el año 2022, desgraciadamente asistimos a un conflicto armado que sigue perpetuando los mismos roles y los mismos impactos diferenciados en hombres y mujeres, y poco sabemos o poco se está hablando de qué está sucediendo con toda esa población mayoritariamente formada por mujeres, niños y niñas, que se han visto obligados a desplazarse y a refugiarse. Bien, entonces, fijaros que allí ya dijimos, oye, esto está impactando de forma diferente. Entonces, justo desde comprobar en situ que algo estaba pasando y de lo que no se estaba contando y no se estaba actuando para atender unas necesidades específicas, a partir de ahí ya desarrollamos, nos formamos, ya pasamos a un plano más de estudio, más académico, más de conocer los enfoques, conocer políticas, conocer visiones que ayudasen a comprender lo que veíamos a pie de calle. Y yo creo que esta diferencia es fundamental, porque creo que para tener una conciencia de género, una conciencia feminista, es necesario realmente tomarle el pulso a las desigualdades. Si no, realmente no vamos a lograr transformar nada. Entonces, después de tantísimos años, después del 95 ya ha llovido, pues bueno, la organización ha crecido y ha venido un poco derivando en esta siguiente área. El siguiente área que se crea es el área del que formamos parte, Chema y yo, que es el área de educación para la ciudadanía global y emancipadora, que es el área que se ocupa de, pues precisamente, formarnos, o sea, iniciar un proceso formativo de aprendizaje, de investigación y de acción con la ciudadanía para trasladarle mediante cursos, talleres, campañas, etcétera, pues esto que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Que si realmente, desde la convicción y el posicionamiento de mujeres en zona de conflicto, que no podemos estar hablando de trabajar por la igualdad, si no permeamos todas las políticas públicas de un enfoque real transformador en materia de género. Bueno, y otras áreas de las que también me gustaría levemente comentar y que son importantes es el área de derechos sociales, que son todos los programas que llevamos a cabo con colectivos en situación de vulnerabilidad, el área de investigación, que se encarga, pues eso, ¿no? Un poco de conocer, de diagnosticar cuáles son las necesidades situadas y específicas de determinados contextos, determinadas problemáticas y el área de trata de personas, porque es un área transversal, de alguna manera, porque, bueno, desde hace 20 años venimos asistiendo a una de las violencias de género, pues quizás más cruentas, ¿no? Que es la trata de personas, en primer lugar, con fines de explotación sexual y después otro tipo de trata, como explotación laboral, etcétera, que, digamos, atraviesan, es decir, si estamos situados en países de origen, estamos situadas en países de tránsito y estamos situadas en países de destino. Bueno, nosotras asistimos a ver cómo desde la África subsahariana trabajamos en Mali, pues redes de tratantes, no, o sea, personas migran, no llegan a Marruecos, donde también estamos trabajando para ser captadas y tratadas y explotadas aquí en nuestro país, o bien España como lugar de tránsito hacia otros países europeos. Una de las formas de violencia de género más perversas, más cruentas y, sin embargo, más lucrativas para la red de trata y, bueno, por eso tiene un área particular. Bueno, esta es nuestra trayectoria, este es desde el lugar, desde el que os queremos hablar, ¿no? Después de nuestro trabajo de más de 25 años, pues ya hemos, nos posicionamos ya con un marco teórico y metodológico de trabajo a favor de impulsar programas, planes y proyectos que aporten la brecha de desigualdad desde la conciencia crítica de que si no trabajamos desde el enfoque de género no logramos beneficiar a la sociedad en su conjunto y a los colectivos en especial con mayores necesidades. Así que este va a ser nuestro conocimiento compartido, situado desde el que vamos a compartir y, como he dicho antes, ahora sí que nos gustaría sumar esos otros aprendizajes, esa otra perspectiva, ese otro conocimiento situado desde vuestro valle, desde vuestros municipios para construir el curso de planificación estratégica con enfoque de género. Os vamos a acceder, os vamos a ir mencionando, que yo tengo por aquí los nombres, poco a poco estáis ahí, las palabras y sí que nos gustaría que nos dijerais brevemente vuestro nombre, desde dónde nos habláis y cuál es el aprendizaje situado con el que vamos a contar para construir el curso. Así que tengo el gusto de aquí de tener a mi derecha de pantalla a Ana Jiménez Díaz. Ana, buenos días. Buenos días. No sé exactamente cuál es mi petición ahora mismo de lo que quiero yo sacar del curso. Ahora mismo no lo tengo claro. No sé qué deciros. Bueno, Ana, ya sabemos que te llama Ana y a lo mejor nos hablas desde qué municipio, qué aprendizaje traes al curso, porque eres vicepresidenta, no sé de qué. Del GDR. Vamos a ver, yo soy vicepresidenta del GDR Valle del Guadalhorce. Vivo en Coim. Llevamos 30 años de voluntariado en el GDR, precisamente en tema de mujer. Soy maestra jubilada. Pertenezco a Ferum, a la Asociación de Mujeres Feministas Rurales Malagueñas, y también pertenecemos a CUAMUR, la Coordinadora de Organizaciones Andaluzas de Mujeres Rurales. Pero ya no sé más qué decirte. Bueno, pues todo esto es lo que necesitábamos saber, Ana. O sea, todo el bagaje y el aprendizaje que tú traes y aportas al curso es toda esta experiencia. Así que luego la pregunta de qué queremos, qué te gustaría, la vas un poco a lo mejor elaborando una vez que vayamos entrando en contentos. ¿Te parece, Ana? Muy bienvenida. Y qué poco, vamos, qué poco que una docente, una maestra, ¿no? O sea, nosotros somos de enseñanza. De hecho, pensamos que la educación es una de las herramientas más fundamentales e imprescindibles, necesarias para transformar la palanca de cambio de una sociedad por la igualdad en la educación. Y justamente la educación no es una de las políticas que se dotan de más recursos, se dotan de más prioridad política, no es la prioridad política de la gran ter política, ahí está la economía y otra línea. Nosotras pensamos, yo, esto es una opinión mía, pienso que no lo es porque podría transformar realmente las cosas. No interesa, quizás no interese que lo sea. Eso, por eso, comparto esta reflexión contigo. Claudia Mantecón. Claudia, buenos días. ¿De dónde nos hablas y cuál es tu bagaje y aprendizaje que compartes con nosotros? Claudia, tienes que abrir el micro. Ahora. Bueno, buenos días. Soy Claudia Mantecón Camargo, yo soy abogada en ejercicio, soy mediadora, soy experta en igualdad de género, trabajo en el servicio de atención a víctimas de violencia de género, estoy en el turno de oficio de violencia de género, también colaboro con Prodiversa, una asociación que trabaja con inmigración y extranjería, soy la asesora jurídica, y ahora mismo no estoy, pero en años atrás sí he sido la asesora jurídica del Centro de Información de la Mujer de Pizarra. Entonces, pues, mi actividad profesional siempre va encaminada a trabajar con mujeres víctimas de violencia de género y también con mujeres extranjeras. Y entonces, todo lo que sea estudiar y saber más de la igualdad, de la perspectiva de género, pues, me interesa. Vale, Claudia, muchas gracias. Porque otra compañera con gran bagaje y gran experiencia en esta temática. Bueno, vamos a seguir porque somos ya cada vez más. Veo a unas compañeras que están, creo, compartiendo despacho, pero me aparece como Agustina, de nombre. A ver, compañera, ¿os podéis presentar desde dónde nos habláis? Aunque solamente aparece mi nombre, estamos las tres compañeras en el mismo ordenador haciendo el curso. Yo soy Agustina Hidalgo, soy la técnica de igualdad en el CIN. Y, bueno, no voy a hablar del currículo ni nada, solo que llevamos mucho año trabajando en esta materia y tocamos todas mis instrucciones. Ah, pues tenemos que presentar. Vale, hola, yo soy Isabel. Me acabo de incorporar de nuevo al CIN de Alora como psicóloga. Ya estuve antes y toda mi vida profesional ha sido con víctimas de violencia de género, diferentes activizaciones, programas y instituciones. ¿Vale? Aquí lo voy. Yo, la torre de pizza. Yo soy Toño Iduque, soy compañera de Claudia, yo soy asesora jurídica, estoy en el Instituto Nacional de Mujer. Y como han dicho mis compañeras anteriormente, pues trabajamos normalmente con víctimas, como también aquí en el centro también trabajamos con todo tipo de mujeres. A mí lo que me gustaría sobre todo es que se confirmara mi teoría que tengo desde que tengo un plato, de que a las mujeres se las trata de manera diferente en casi todos los aspectos de la vida, desde el médico hasta cuando vas a hacer el trabajo, cuando vas a hacer cualquier tipo de gestión. Es decir, siempre ha habido esa forma distinta de prepararnos, de afrontar nuestros problemas y de afrontar nuestras necesidades. Y me gustaría aprender estrategias y aprender y ayudar a tener herramientas para, desde nuestro ámbito, que es el ámbito local y el ámbito rural, concretamente, intentar que todo esto se pueda trabajar. Muchas gracias a las tres. Creo que está Micaela. ¿Te puedes presentar, Micaela? Que te veo ahí caminando. Micaela, perdona. Micaela, el micro. Activa el micro, Micaela. Es que no sé si te escucha. No, no, ahora. Ahora. ¿Ahora? Sí. Oye, ¿no escuchaba antes o era que me lo ha parecido a mí, Micaela? No, ya no oía yo antes. Creo que era la asesora jurídica de Alora, ¿no? La que estaba hablando la última del despacho de tres. Correcto. Pero no la oía lo que decía, lo siento. Me pillaba como muy de lejos, como rebote. No sé. Pero bueno, creo que la conozco y, bueno, me presento, ¿no? Que es lo que me habéis pedido. Buenos días, mi nombre es Micaela Naranjo. Yo pertenezco al Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Y, bueno, mis áreas... Yo soy especialista en varias áreas municipales. Como asesor jurídico todas. Yo hago informes técnicos. Hay informes jurídicos de medioambiente, de vivienda pública, de... Bueno, soy coordinadora de turismo y de algunos departamentos. Lo que ocurre es que mi compañera, asesora jurídica del CIN, pues está de baja laboral. Y entonces, en tanto que ella vuelve, María Jesús García Pérez, pues estoy sustituyéndola, intenté hacer su labor como asesora jurídica del CIN. Y, bueno, pues, junto con las labores que os he comentado, pues llevo esta también en sustitución de mi compañera. En cuanto ella se incorpore de su baja laboral, pues yo volveré a las que han venido siendo mis áreas. Pero, mientras tanto, que estoy aquí sustituyendo su labor, me parece muy interesante. Yo ya he trabajado como asesora jurídica del CIN durante cinco años, en años anteriores. Y, bueno, pues hice cursos con diputación, con la Junta, tengo una formación y luego la experiencia, como os digo, ¿no? La experiencia de durante cinco años. Ahora llevo solo desde enero. Y, bueno, pues retomar la formación siempre es, para mí, es que forma parte del ejercicio de mi profesión. Ya sea en esta materia o en otra, pero la formación para mí es continua, es constante. Aunque se digan cosas que ya conozco o que por la experiencia las tengo superadas, me parece siempre esta materia o una materia necesaria de refrescar siempre, de tener al día siempre, lo que ha dicho la profesora a principios de su vídeo, de que refrescar conceptos, de aplicar lo que ya sabemos y que creemos que lo sabemos, como si nos conocemos la legislación y tenemos experiencia, pues aplicar esto, todo esto y conocer las carencias para ir cubriendo las carencias que vaya teniendo el sistema, que son muchas con respecto a este tema, pues... Pues, a ver, un segundito, ¿no? Pues... Pues es lo que espero conocer, aprender de estas jornadas. Aplicar y aprender a aplicar lo que ya sabemos, refrescarlo, aprender más y... Se no ha ido, Micaela, creo, sí. Se ha ido. Vale, porque estamos en movimiento. Vamos a... Sigo dando paso y hacemos las intervenciones muy cortitas, porque si no, en realidad, no nos da tiempo a un poco plantear estos retos que ya estáis compartiendo, ¿os parece? Joaquina Espejo, que te veo por orden. Joaquina, buenos días. ¿El micro? ¿Atenez que abrir el micro? Cuando el nombre abrimos al micro, porque... Perdón. Buenos días a todas y a todos, que veo por ahí un todo. Bueno, pues, yo soy compañera de Ana María Jiménez Díaz, soy presidenta de la Asociación Aferu, Feministas Rurales Malagueñas, y también tenemos la vicepresidencia segunda de Coamur, que es la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales. Para mí los cursos estos son súper importantes, porque todas las mujeres que trabajamos en el movimiento asociativo nos hemos tenido que implicar y buscar formaciones y formarnos de la manera que hemos podido, generalmente a través de proyectos, porque siempre hemos sido, sobre todo en el medio rural, a las personas a las que primero acuden las mujeres que están en esta situación. Unas veces porque no hay CIN, otras veces porque les da apuro de ir al ayuntamiento, porque ya saben que saben ya lo que van, ¿no? Siempre hay ese miedo. De hecho, aquí tenemos suerte en nuestra comarca, que casi todos los pueblos tenemos CIN, incluso en Pizarra, como ya ha comentado Claudia, la compañera, aunque es un pueblo que lleva ya ocho años con el CIN, empezó con el CIN, que no tenía ni 7.000 habitantes. Yo creo que es lo atípico, ¿no? Pero, sin embargo, aún me siguen llamando antes de ir al CIN, pues unas veces para acompañarla, otras veces para que la informe. Las asociaciones hemos estado haciendo, en muchos casos, lo que las entidades públicas no han hecho en el medio rural. Y, desgraciadamente, a día de hoy sigue siendo así. Entonces, para nosotras es muy importante el participar en todo tipo de estas actividades, porque aquí siempre aprendemos y siempre nos ayudan. Primero como persona, pero luego también para que podamos aplicarlo en lo que podamos, en nuestras entidades. Gracias, Joaquina. Muy importante lo que dices, ¿no? El rol de las asociaciones de mujeres, ¿no? Desde la sociedad civil organizada, fundamental. Paula, Paula García, brevemente. Os voy a pedir un poquito de brevedad, así, y luego vamos a seguir participando, construyendo entre todas. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Paula, soy educadora social, con el máster en Igualdad y Género de la Universidad de Málaga. Y, bueno, soy compañera en el Área de Género y Juventud de Ana, en el Grupo de Desarrollo Rural. Gracias, Paula. Y Ma Pé está por ahí, no sé si... A ver, porque... Ay, claro. Hola. Buenos días. Bueno, pues, ¿cómo tú? Matulada y Matulada Pérez, y soy la informadora del Centro de Información a la Mujer de Cártama. Y, bueno, hace tiempo que no me extiendo. Estoy refrescando conocimientos porque en esta área, aunque haya hecho cursos, estudiado y demás, pero es ahora cuando lo estoy poniendo en práctica. Y, bueno, tengo muchas compañeras de otro fin que, la verdad, me están echando una gran mano. Y nada más. Gracias, Inma. Y Eme Pérez, que anda por ahí. ¿Tenemos a Eme Pérez? Sí, se está conectando. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Se escuchamos. Bueno, yo soy Isabel Pérez. Yo soy trabajadora social. Específicamente no trabajo en área de mujer. Ahora mismo estoy en Diputación de Málaga. Gano un programa de empleo, de formación y empleo. Pero, bueno, estoy temporalmente aquí, como estoy temporalmente en una residencia de mayores, como, bueno, he tenido el gustazo de trabajar en el Grupo de Desarrollo de Punto Ana y Villa también. Y, bueno, tuve la gran experiencia de poder participar en el desarrollo del plan Equilibra. Y, bueno, para mí es fundamental esta formación como técnico en cualquiera de los aspectos de los campos, de las áreas donde trabaje y a nivel personal. Y ni digo como madre, que me encuentro ahora mismo ejerciendo de madre de dos adolescentes. Y toda esta formación a nivel personal ya me genera necesidad de aprender cada vez más para aplicarla en, ya te digo, no solo a nivel técnico, sino a nivel personal y a nivel familiar. Gracias. Gracias, Isabel. Natalia Gómez, ¿andas por ahí, Natalia? Sí. Sí. Bueno, pues yo soy Natalia, estoy haciendo mis prácticas ahora mismo en la empresa en género del Grado Superior Promoción de Igualdad de Género. ¿Y qué empresa es esa? ¿Dónde se ubica? Está en la Virreina, al fondo de todo. En una casa, bueno, una casa reformada que es antigua, que la lleva a Promálaga, que hay oficinas dentro. De que yo os hablo de Granada y Chema desde Córdoba. Ay, perdona. En realidad no sabemos de qué estás hablando. Málaga. Vale. Venga, Natalia, gracias. Dafne, Dafne Escaño. Hola. Hola, Dafne. Yo soy compañera de Natalia y también estoy haciendo las prácticas en género, en Málaga. ¿Y por qué os habéis apuntado a este? No formáis parte del grupo de desarrollo rural, ¿no? No. Vale. ¿Y os ha interesado el curso por...? Sí, nos los ofreció nuestra tutora, porque pensaba que iba a ser bueno con nuestra formación y por lo que veo está bastante interesante. Vale. Muy bien. Bueno, gracias Dafne. Loli, tú sí eres del Valle, del GDR. Loli, GDR, del Valle del Guadalorce. ¿Estás por ahí? Loli, creo que no sabrá... No sé, no está por ahí. Creo que nos queda, Chema, de nuestra compañera Flor. No me funciona el micro, nos dice Loli. Bueno, pues te comunicas. Si formas parte del... Pues escríbenos, si te parece, en el chat, Loli, de dónde... Del GDR exactamente, de qué municipio y qué bagaje o aprendizaje traes. Y le doy paso, no sé si a Flor Pérez García, que también tiene un poco en su perfil, que forma parte del GDR, ¿no? Flor, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenos días. Yo soy técnica del grupo de desarrollo. Ahora mismo, como se suele decir, estoy abierta a todo tipo de conocimiento. Como se dice, el conocimiento no cabe... No ocupa igual. Y aprende lo que pueda. Vale. Bueno, me parece... Gracias a ti. Creo que ya no hay nadie... ¿A falta alguien por presentarse o creo que...? Falto yo, ya que... Bueno, falta Chema. Ya por todo. Me gusta mucho lo que habéis hecho Joaquín y Ana con el fondo. Yo soy Chema Cabello, estoy en Córdoba, pertenezco a MZC, dentro, como ha dicho Isma, dentro del área de educación para la ciudadanía global. Hay una parte que gestionamos la formación. Bueno, aparte de que me encanta la formación por todo lo que se ha comentado antes y demás, bueno, soy sociólogo y estas historias, pero además es que me encanta la formación online. Entonces, cuando hay algo online, aquí está el niño. La pandemia no la monté yo para que fuera todo en online, pero que lo podía aparecer directamente. Y ya está. Y si... Soy un poco el responsable también de la parte técnica de la formación en el Moodle, así que cualquier problema, duda, cocuita o lo que sea, me contáis a mí que para eso estoy. Y ya está. Y gracias por... Chema es el responsable del programa dentro del área de educación para la ciudadanía global que hemos comentado. Hay varios programas. Chema es el responsable del programa de formación que llamamos Ingeniero y Desarrollo, que lleva más de 15 años en ejecución. Y inició responsable de las plataformas Moodle y Academias Virtuales, con las que cuenta Mujeres en Zonas de Conflicto. Hay un blog específico que se llama Indicadores 2, en el que podéis seguir todas las formaciones virtuales, bien abiertas y permanentes, o bien que tienen lugar, se abren sus plazos de inscripción y tal. Llevamos más de 15 años formaciones básicas de enfoque de género, migraciones, trata de personas, indicadores de género. En fin, hay un abanico importante de experiencia de formaciones virtuales. Vamos a entrarnos en harina. Un poquito del curso, bueno, está claro, tenemos 15 mujeres, vamos a sacar a Chema aquí, 15 mujeres que se han interesado por este curso de planificación estratégica, con enfoque de género. Esto de partida ya da que pensar, de nuevo, a reflexionar, ¿no? O sea, ¿por qué los cursos que tienen que ver con planificación de género siguen interesando, no interesan más a mujeres que a hombres? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por qué los hombres no se sienten interpelados, apelados a estas formaciones? ¿Por qué? Desde el aprendizaje básico que aportáis todas y cada unas, ¿no? O sea, los conocimientos, las formaciones que ya traéis detrás de vuestra trayectoria, seguimos enfrentándonos a cursos que entendemos que son primordiales, como es la planificación de políticas públicas, desde el enfoque de género, y siguen faltando los hombres. Yo para mí eso ya es, que podríamos estar las tres sesiones, nada más que diseñando una estrategia de por qué esto sigue pasando. O sea, ¿por qué sigue pasando? Pues mira, yo creo que la parte práctica, y lo dejo ya aquí, luego veremos cómo se desarrolla, es, vamos a diseñar un plan de concienciación de intervención para que sea o incidencia política o normativa política que para ocupar un cargo público es obligatorio formarse en género. Y si no, no puede estar ni en economía, ni en educación, ni en medio ambiente, ni en cultura, ni en nada de esto. Porque realmente, compañera, yo voy a estar muy a gusto disfrutando este curso, porque me consta que todas vosotras ya traen una formación de premio, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir los contenidos. Chema, ¿me compartes por favor el PowerPoint? Y vamos entrando un poco, a ver si nos dirigimos a que en el Valle del Guadalurce sea un referente de representantes de políticas públicas, que no sean solo mujeres, estén formadas y capacitadas en género. Bien, bueno, ya hemos contado de dónde venimos, vamos a pasar a profundizar un poquito más en lo que de alguna manera en vuestras presentaciones ya habéis apuntado, ¿no? Bueno, que es una planificación, en qué consiste una planificación de género versus una planificación tradicional, ¿no? Pasamos a la segunda diapositiva y en la segunda diapositiva pues vemos que... Chema, ¿me puedes poner la segunda diapositiva o lo paso yo? Chema, ¿pasamos de diapositiva? Para que se vea mejor la segunda. No sé a qué te refieres, ¿esta es la segunda? ¿Te refieres a esta? La segunda, la dos, la planificación de género. Esta, ¿no? Es que no sé lo que tú ves, yo veo la de quiénes somos todavía. No, teóricamente no. Bueno, seguimos, no, no, seguimos hablando. Vamos a ver. La pregunta, estamos, esta, ahora, ahora sí. Bien, nuestro punto de partida y lo consensuamos entre todos es, no existe una planificación pública, de ninguna política pública, que no impacte a hombres y mujeres. Es decir, había una compañera que se ha sumado desde Diputación de Málaga, que ahora mismo está en empleo, bien en empleo, en medio ambiente, en cultura, en educación, en sanidad. Todas las políticas públicas tienen, afectan a las personas que comparten un territorio. Sin embargo, seguimos asistiendo a políticas públicas ciegas desde la mirada de género, a políticas públicas que se erigen como imprescindibles, fundamentales, desde el marco económico, desde el marco cultural, desde el marco sanitario, etcétera, que siguen siendo ciegas al género y manteniendo unos programas que no atienden de manera diferenciada las necesidades de hombres y de mujeres y de otras variables que nos atraviesan. Es decir, nos enfrentamos a una planificación que en la mayoría de los territorios sigue perpetuando, sigue teniendo un sesgo de género y perpetuando las desigualdades existentes. Es decir, son políticas públicas que yo diría, si queréis abrimos un poco un torno de palabra y me comentáis, que nosotras establecemos tres categorías. Políticas que son ciegas al género, políticas que son sensibles al género o políticas de programas que son transformadoras en materia de género. Y dentro de esta categorización, ¿no?, podríamos un poco debatir en vuestro territorio, en el Valle del Guadalhorce, que es el territorio situado que nos interesa, pues, decir, ¿no?, o más o menos comentar en qué grado, ¿no?, o sea, se sitúan las políticas públicas de dicho territorio, ¿no? Es decir, una política pública es ciega al género porque no está, y ahora seguiremos profundizando, desde su inicio no se ha diagnosticado, no se han utilizado herramientas que atiendan a las diferencias de hombres y de mujeres que atiendan al carácter relacional que implica cualquier política, con lo cual sería ciega al género, o algunas que son sensibles al género en el sentido en el que en esa política pública han maquillado, o bien, porque además ahora hablamos de, hay muchas representantes legislativas aquí, ¿no?, han maquillado, han incluido un lenguaje en el documento, en los planes, en lo que viene siendo escrito, pues, un lenguaje inclusivo, un lenguaje en el que han mencionado todos y todas, hombres y mujeres, pero que realmente tampoco profundizan en las causas estructurales de la desigualdad, o estamos trabajando y proponemos una planificación pública de política que sea realmente transformadora en términos de género, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que como mujeres capacitadas, formadas, dentro de estas experiencias podríamos un poco empezar a volver a reubicarnos y situarnos, decir, pues, mira, desde el territorio en el que nosotras trabajamos, las políticas que se impulsan, ahora veremos algunos mitos, pues, son bien ciegas al género, sensibles al género, o realmente transformadoras en términos de género, ¿vale? Y esto, pasamos de diapositiva, y vemos por qué sigue pasando, por qué sigue pasando que la mayoría de las políticas públicas, pues, realmente abordan el enfoque de género como un sinónimo de mujer, y esto, y cuando no se trata de eso, ¿eh? Bien, si hablamos de que es una planificación estratégica, que sea estratégica, no es una planificación a corto plazo, el que sea estratégico es, un plan estratégico es una herramienta a través del cual se identifica una situación o problema con lo cual debemos de partir obligatoriamente de un diagnóstico situado, es decir, no hay una planificación estratégica que podamos importar, ¿no?, o copiar de otro lugar, porque cada territorio es singular y cada territorio es único, y también incidir en la necesidad de un diagnóstico no solamente situado, sino un diagnóstico realmente participado de un diagnóstico que desde el inicio, desde su primer momento, incorpore la herramienta participativa, y metodológica del enfoque de género. Si no es así, incurriremos en emplear herramientas de diseño estratégico sobre datos obsoletos o datos que no atiendan en la mirada del género a las necesidades diferenciadas de las personas que habitan ese territorio. Es decir, seguramente vosotras, al igual que en muchas otras zonas, tenemos planificaciones estratégicas, ¿no?, habrá un documento, un papel que diga, este es el plan estratégico de tal cosa, ¿no?, entonces lo podríamos un poco recuperar y decir, bueno, pues este documento realmente cómo se elaboró. Se elaboró empleando herramientas de diagnóstico de forma participada con los grupos hombres y mujeres de diferentes edades de aquellas zonas cuyas medidas les va a impactar, o el plan estratégico se diseñó, pues como se hacen a veces, que no digo yo que sea el caso del Valle del Guadalorce, ¿no?, muchos planes estratégicos que crear un, no sé, quizá algún grupo técnico especializado que haga un diagnóstico, pues que no pase por atender o emplear las herramientas de género. Bien, entonces, en esta herramienta en la que se identifica una situación de problema y se define en el plan estratégico cómo debería de ser la situación ideal, es decir, esto es como una comunidad de aprendizaje, a quien sabe las docentes, ¿no?, una situación ideal para generar una estrategia que alcance o se acerque a esa situación perfecta. Si hablamos de género, y esto es algo que ya estoy convencida de que todas habláis, ¿qué supone el género?, ¿no?, o sea, cuando hablamos de género muchas de vosotras sabemos que existe un desconocimiento, persiste un desconocimiento de a qué nos referimos cuando nos referimos a género, porque muchos hablamos de violencia de género, de brecha de género, desigualdad de género, igualdad de género, planificación de género, pero la categoría de género en singular, ¿no?, pues es importante recordar, enfatizar y subrayar que es una categoría social, una categoría relacional de análisis, es decir, cualquier análisis de problemas, parte de las diferencias de las necesidades de los hombres y de las mujeres, y persigue la equidad, a ver la de antes, persigue la equidad entre ambos sexos, haciéndose cargo de las relaciones de subordinación de las mujeres, es decir, una planificación que hagamos estratégica con enfoque de género busca equiparar las desigualdades procurando aminorar la brecha entre unos y otros en las diferentes esferas y reconocer las diferencias de acceso a recursos económicos, sociales, culturales, educativos, sanitarios, etc. Es decir, el sistema, sabemos que el marco teórico del enfoque de género vino a realmente dar en la clave, desde una manera radical, explicar lo que tradicionalmente entendíamos como una situación normalizada y biológica del papel que cada una de las personas desarrollábamos en la sociedad, es decir, la categoría de género, cuando surge en los 90, etc., es una categoría que epistemológicamente supuso una ruptura brutal para enfocar las políticas, los planes y explicar cuál era la causa raíz de la desigualdad entre hombres y mujeres en todos los territorios. Es decir, para diseñar una política, un programa, un proyecto, conocer básicamente lo que ya vosotras conocéis que es el sistema, la diferencia del sistema sexo-género es esencial, pero aún así persisten muchísimas interpretaciones que siguen siendo erróneas en este sentido y el género, fijaros, uno de los tópicos, y aquí en esta formación lo vemos claro, es que identificamos género como sinónimo de mujer y es que el género no es sinónimo de mujeres, el género tiene que ver en una construcción social, cultural que impacta, implica y apela a hombres y a mujeres. Yo creo sinceramente que si de esta diapositiva de que el sistema sexo-género, es decir, sobre un hecho biológico como es el sexo, como es el sexo de las personas, en todas las sociedades, en todos los tiempos se ha construido un rol, se ha realizado una construcción cultural que es la que define la expectativa, las oportunidades, las oportunidades, los comportamientos que una persona debe de tener según su sexo biológico, es decir, en esta construcción apela, existe una construcción cultural tanto en nosotras como en los hombres, es decir, la feminidad y la masculinidad en torno a cada una de las personas según su sexo biológico se construye en cada contexto y en cada tiempo unas expectativas, unas oportunidades, una manera de relacionarse y esto dentro del carácter relacional del género, de la construcción de género es fundamental porque dentro del carácter relacional de la construcción de género se establecen, están atravesadas por relaciones de poder y en esta construcción del poder, de este poder hegemónico, de este poder que domina, de este poder que manda está la semilla de la violencia de género, la semilla de la violencia de género. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que, de las primeras cosas que yo creo que si compartís conmigo es obvio que tenemos que derribar la construcción de género, los roles de género? Realmente, ¿qué son los que? Primero, están absolutamente normalizados, ¿no? Es decir, se confunden como normal, tradicional, de toda la vida, que las mujeres realicen determinadas tareas y los hombres realicen otras, la erradicación de los roles de género y la transformación de relaciones de género en relaciones de poder desde otra mirada del poder, desde un poder que suma, desde un poder que trabaja en red, no desde un poder que resta, es de las primeras tareas que tendremos que emprender. O sea, os lanzaría la pregunta de por qué se siguen confundiendo el género como sinónimo de mujeres o de mujer, incluso lo diría en singular. ¿Por qué los hombres no se sienten apelados, interpelados, cuando hablamos de hacer una planificación estratégica con enfoque de género? ¿Por qué sigue persistiendo una planificación, una identificación, un entender que existen las políticas en las principales, las importantes, las esenciales políticas, como son el empleo, sanidad, educación, van en una corriente principal y luego parece que políticas públicas de género es algo, un anexo, desagregado, que no impregna a la política principal, es decir, en políticas claves, insisto, como es la economía, empleo, sanidad, educación, y luego están políticas como de género que cada vez más se restringen y cada vez intentarán hacerlas desaparecer a temas que tengan que ver con mujer, o sea, como simplemente desagregado de su carácter relacionado con el hombre y exclusivamente a la atención de violencia de género, entendiendo lo que se entiende la interpretación legal de que la violencia de género es la que se da exclusivamente dentro de las relaciones de pareja o afectivas. Bueno, pues no sé si queréis un poco para, sigo profundizando o a alguien quiere intervenir un poquito y me quiere tomar la palabra y explicar lo que para mí sigue siendo el gran reto, ¿no? O sea, es que las políticas públicas, y creo que, y bueno, en este grupo hemos visto que hay muchas compañeras que son asesoras jurídicas, es decir, que tienen una formación legal, el reto, el tema, otro de las problemáticas de los retos, de las resistencias, es que cuando hablamos de políticas de igualdad, ¿no? A mí me gusta plantearos, compartir que existen tres planos, ¿no? Está el plano de la igualdad de derechos, ¿no? El plano, digamos, el plano legal, y es que sabemos que en un contexto donde no hay un marco normativo legal que promueva, que defienda los derechos legales de hombres y de mujeres, ¿no? Y de mujeres con necesidades específicas, es decir, si no hay leyes, si no hay un marco normativo que exija, que inste, que obligue a las instituciones públicas a proteger y a impulsar que aquellas personas que están en una situación de desigualdad, pues realmente logren avanzar en su oportunidad y en su expectativa, más difícil será que esto se lleve a cabo, por no decir imposible, es decir, si no hay un marco jurídico que realmente obligue a los estados a esto, pues acabe ir a para arriba, ¿no? Es decir, la primera un poco clave que me gustaría compartir con vosotras es que las políticas públicas europeas, estatales, autonómicas, son de obligado cumplimiento. Es decir, el marco legislativo es una herramienta de incidencia que tenemos las colectivas de mujeres y vosotras dentro de vuestro espacio público para hacer incidencia al interno de que esto es de obligado cumplimiento. Es decir, que esto no es optativo, que esto no es optativo, sino que esto se debe de cumplir, deben de haber unos presupuestos participados en materia de género y se tiene que cumplir el protocolo de... bueno, el convenio de Estambul en materia de violencia de género y se debe de cumplir la ley de violencia de género y de oportunidades entre hombres y mujeres. Así que, viendo cuando en una última parte hablemos de resistencias para estrategias de superación de posibles resistencias, es que entre todas nos hagamos fuertes en red y conozcamos muy bien el marco legislativo para ponerlo en valor. Ponerlo en valor y decir, tanto de la sociedad civil, Joaquina, como desde las instituciones públicas, no es optativo determinadas cosas. O sea, no nos pueden decir, bueno, parece que lo importante ahora mismo, siempre, además ahora mismo que estamos atravesando un momento de crisis, parece que lo importante ahora mismo es la crisis. Y todos los temas que tengan que ver con atención a la prevención de violencia, de igualdad de oportunidades para el empleo, de atender a las familias que no son, que son monoparentales, encabezadas mayoritariamente por mujeres, eso está como desagregado, ¿no?, de una corriente como principal, de la corriente heteronormativa, de la corriente impulsada por el patriarcado y por el neoliberalismo, y ahora mismo está en riesgo con todas estas políticas conseguidas en materia de igualdad y de atención a las necesidades de las mujeres. Porque uno de los aprendizajes también importante que nos da la categoría de género es que, como he dicho, no solamente el género designa unos roles, unas oportunidades, una... una forma de comportarse, sino que el carácter relacional es esencial. Y en ese carácter relacional entre hombres y mujeres, ¿no?, son relaciones de poder que mayoritaria la masculinidad hegemónica realmente ha ocupado para invisibilizar, ningunear, desplazar, lo que viene siendo política de igualdad, apelando a que las políticas principales, ¿no?, está la política principal, la economía, las políticas de empleo, y luego lo otro puede desplazarse, ahora mismo como una relevante, no es importante, ¿no? Entonces, esto es otra de las resistencias con las que tenemos que lidiar y que combatir. Entonces, vuelvo al marco de políticas de igualdad, políticas públicas. Primero, igualdad de derechos, el marco normativo. Compañera, el marco normativo lo tenemos que conocer muy bien, situarlo muy bien en nuestro contexto, situar muy bien el marco europeo, el marco estatal, el marco autonómico y el marco local para no cansarnos de reivindicarlo en los espacios públicos y de sociedad civil en los que estamos. Pero no solamente basta el marco legislativo, porque, de hecho, hemos visto que, a pesar de que existen muchos marcos de obligado cumplimiento, las cosas siguen sin darse. Entonces, volvemos a la igualdad de oportunidades. Aquí ya empezamos a abrir brecha. La igualdad de oportunidades tiene que ver más con que realmente haya una conciencia real y una formación seria de que esto tiene que impulsarse. Y la conciencia crítica y la conciencia de género, pues esto, a quien no le toca, pues no se la hace. Es decir, a quien realmente estamos en esta rueda construida por el rol de género, de privilegio y de opresiones, pues aquellas personas que gozan de determinado privilegio por haberle interpelado, o sea, un rol de género que lo posiciona en un rol, en una situación de privilegio, de poder, de toma de decisiones, pues no se siente apelado. Así que tenemos que, en segundo plano, trabajar mucho la obligatoriedad y la conciencia crítica y real de que estas políticas hay que hacerles. Y luego está el plano de trato. O sea, y había una compañera que mencionaba que estaba en el curso interesada no solamente por un poco profundizar en algunos contenidos, sino porque tenía dos hijos o hijas adolescentes. Y esto también le apelaba a su vida personal, ¿no? Pues bueno, la igualdad de trato es realmente cómo nos relacionamos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, con nuestro entorno, desde una mirada comprometida con la transformación real en género, ¿no? Y en esta cotidianidad, pues aún seguimos siendo muchas y también algunos, no voy a decir muchos, pero algunos, que realmente estamos convencidas de que no habrá política que logre beneficiar al conjunto de la sociedad, sino aporta una mirada crítica desde el enfoque de género, que recibimos constantemente todo un cargamento de prejuicios, de estereotipos, de acusaciones, de que nos intenta deslegitimar, ¿no? Es decir, además es un carácter relacional que, que al ser relacionado, es dinámico, es decir, a veces vamos avanzando en la conquista de cada vez más política y cada vez más planes y cada vez más intervenciones que logren que intenten acortar la brecha de género, pero a la vez, al ser dinámico, hay un proceso de, estamos en un momento de retroceso y estamos viendo cómo están floreciendo, bueno, floreciendo es demasiado bonito, ¿no? Como hay un auge de discurso, de narrativa, que niegan las necesidades específicas de las mujeres, que niegan las formas de violencia de género como una forma específica por ser mujeres, que están intentando de nuevo poner en práctica las tres herramientas fundamentales del mecanismo del patriarcado, como es la invisibilización de las políticas necesarias que acorten la brecha de género, la invisibilización, el desprestigio, es decir, la ridiculización de las políticas también de género y la ridiculización viene siendo por todo esto que nosotras recibimos de, bueno, esto son cosas de mujeres, ¿sabes? que es que estoy una enferma, ¿qué más queréis? ¿no? o soy una feminazis, ¿vale? y la culpabilización, es decir, existe una invisibilización, esto ya ha pasado, no hay violencia de género, las violencias son todas iguales, intentan ningunear, la ridiculización y la culpabilización, no hay herramienta más perversa que la culpabilización, los discursos de culpabilización a la realidad y las necesidades de las mujeres, la de si tú no tienes trabajo o si a ti te pasa algo es porque te lo han merecido, ¿de acuerdo? así que como claves que me gustaría compartir, que vayamos un poco asentando para luego diseñar una estrategia que las comparta, compañeras, ¿por qué el género sigue siendo sinónimo de mujeres? ¿por qué aquí no están, no se sienten interpelados los hombres para hacer políticas públicas transformadoras en materia de género? ¿por qué? ¿cómo deconstruimos? ¿por dónde seguimos peleando para abrir brecha, para reconstruir los roles de género? pero no solamente los roles, sino relaciones de género equitativas y cómo desmantelar todo este escenario de invisibilizar la problemática de las mujeres, culpabilizar a las mujeres y ridiculizar a las mujeres. bueno, ese sería el reto volvemos al powerpoint porque, a ver, vamos a ir viendo Chema, volvemos al powerpoint porque si podemos bueno, en esta sesión se trata un poco de de eso, de que nos planteemos en grupo esta problemática que que plantea que nos revisa nuestras planificaciones estratégicas locales desde la mirada de género versus la planificación tradicional ¿no? y intentemos entre todas encontrar herramientas que logren en superar estos mitos y por dónde vamos a seguir abriendo brecha se ha ido la diapositiva de la pantalla, Chema la vemos ahora así que por un poco recapitular lo que vamos a hacer vamos a recapitular esta primera fase y simplemente sistematizar en algunas de las ideas que ya os he trasladado es decir nuestro punto de partida y si tenemos consenso en esto es ninguna política pública ningún programa ningún proyecto puede decir que es ciego al género o neutral al género punto uno porque todas las políticas públicas afectan de forma diferente a hombres y mujeres luego segundo mito que tenemos que erradicar que el género no es sinónimo de mujeres cuando hablamos de hacer un programa desde el enfoque de género hablamos de que impacte positivamente en hombres y mujeres ¿de acuerdo? atendiendo a necesidades diferenciadas tercera idea herramientas que sabemos que tenemos que combatir y prejuicios que tenemos que combatir la invisibilidad la ridiculización y la culpabilización en todos los planes y políticas ¿qué es lo que sería como dice aquí una planificación estratégica que no tenga género? pues primero que invisibiliza a las mujeres es decir una política en la que no aparezcan las necesidades específicas y diferenciadas de hombres y de mujeres lo que hace es perpetuar la idea de que determinadas acciones de una forma neutra son favorables para ambos es decir otra idea clave una planificación estratégica si no tiene en cuenta las relaciones de poder y las brechas de desigualdad pues no estará aportando aportando las diferencias si hablamos por ejemplo de empleo ¿creéis que las políticas de empleo primero partiendo de un diagnóstico situado y clave es decir ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrentan los hombres para conseguir empleo pero cuáles son las dificultades a las que se enfrentan las mujeres ¿cuáles son las estrategias de afrontar esas dificultades si son las mismas para uno y para otro? y todo esto seguimos ahondando de forma más raíz es decir ¿cuál es la unidad familiar? ¿cuáles son las necesidades de esas personas en particular? es decir si forman parte de unidades familiares formadas por hombres mujeres niños niñas o simplemente monoparentales encabezadas por unas mujeres en qué edad están esos niños esas niñas es decir todo esto suma para que realmente las políticas sean eficaces una planificación estratégica sin enfoque de género es mencionar a los hombres o a las personas sin atender a las diferencias las necesidades específicas de las mujeres supone que las mujeres y los hombres viven de la misma manera los mismos problemas y eso no es así se hacen sin consultar a la gente y cuando se hace solo se incluyen a los hombres se asume que el coste de oportunidad del tiempo de las mujeres es cero ¿cuántas veces se han propuesto capacitaciones formaciones o herramientas de participación en determinados programas que no han tenido en consideración el tiempo de las mujeres porque son tiempos diferentes son tiempos diferentes a las de los hombres se planifica sectorialmente eludiendo múltiples aspectos de la vida de las mujeres y relegándola a programas y a proyectos de bienestar y también plantea actuaciones que dejan fuera a los hombres en determinadas capacitaciones ¿qué no hacer? si pasamos a la para tener claro aquello que identificar claramente que en alguna política o programa no vamos por buen camino pues primero es el reto que ya hemos hablado lo de igualar a mí me parece esto esencial género a mujeres es decir esto tenemos que empezar a romperlo por algún lado ya es decir se debería de exigir que cualquier persona mayoritariamente y si son hombres que realmente obtengan un cargo público tengan formación en género yo creo que esto sería clave luego que los recursos dedicados a la capacitación y recursos para impulsar medidas que atiendan a esta brecha siguen siendo muy pocos la idea de que no hace falta formación sobre género ni feminismo porque esto ya está superado y como ya está superado pues hemos oído hablar mucho últimamente de chiringuitos y de cosas estas como si todas las personas que ejercieran un cargo público tienen la obligación de impulsar políticas públicas que realmente beneficien al conjunto de la sociedad pues realmente pues ya esto no hiciera falta al interno de las organigramas y de las organizaciones bien sean públicas o privadas pues esto se le sigue dando escasa importancia es decir se reproduce lo que sucede en la sociedad se reproduce al interno de las propias estructuras y organigramas de las entidades en las que participamos es decir hacer una independientemente si estamos pues no sé en un municipio pues estaría bien cuántos hombres cuántas mujeres pero no solamente eso que eso ya es por ley sino quién ocupa qué cargos quién ocupa qué cargos y qué capacidad de poder y de decisión tienen porque no todas son iguales y también se encarga pues esto para muestra un botón es decir las formaciones que se impulsan en materia de género pues se les encarga pasan dos cosas que se les encarga a personas ya sensibilizadas que dedican su esfuerzo sin contar con apoyo y suelen ser mayoritariamente mujeres sigue persistiendo esta idea de que la planificación estratégica con el enfoque de género es cosa de mujeres y para muestra un botón es decir aquí estamos pues un montón de compañeras que ya partís de una formación de una capacitación previa y seguir siendo por un lado las más interesadas porque realmente ya partir de una conciencia crítica de que esto es necesario ¿no? pero también me consta de que si alguien ha tomado la decisión de quién va a esta formación pues no se ha sentido apelado o apelada por ello ¿dónde están aquí los responsables de políticas de empleo de políticas sanitarias de políticas de educación de políticas de medio ambiente de políticas de economía ¿cuándo van a aparecer esas personas en las formaciones que se propongan desde los grupos de desarrollo? así que bien ¿qué hacer? ¿qué hacer? vamos a insinuar un poquito qué hacer bueno obviamente nosotros siempre decimos que para que una política pública sea transformadora en género debe cumplir las tres P's ¿no? primero que sea una prioridad política mientras siga siendo una política anexa desagregada de la corriente principal de la política esto va a cambiar poco y no solamente una declaración de intenciones es decir porque planes de maravilla estratégicos en los cajones hay maravillosos planes estratégicos de muchísimos despachos ¿eh? sino que realmente sea una prioridad política se tenga presupuesto lo que no se dota de presupuesto y de recursos no existe y luego tenga personal capacitado y preparado entonces las tres P's son fundamentales y cuando en nuestra estrategia que ultima haremos al final de por dónde vamos a intentar mejorar en el Valle del Guadalauce estas políticas pues consensuaremos una agenda de actuación ¿no? en la que veamos hasta qué punto es una prioridad una política pública que se tome en serio hasta qué punto tiene presupuesto y hasta qué punto las personas están capacitadas más allá de todas las profesionales como vosotras que estáis en los centros de atención a las mujeres etcétera ¿vale? bien por eso hay que formarse en género pensar en actuar en campos que están fuera de la visión tradicional de las mujeres mobiliario urbano participación ciudadana dedicar recursos tiempo personal a estas cuestiones posibilitar la participación de mujeres beneficiarias dándole el protagonismo y el control del proyecto o del programa y realizar un adecuado diagnóstico bien vamos a pasar de diapositiva porque ahora sí que vamos a bueno pasamos pues esto ya lo hemos mencionado un poquito y hablamos de los tópicos que debemos evitar incidimos mucho en esto ¿no? para que nos quede claro cuál es una planificación estratégica de género versus una tradicional insistimos en el que el género no es un componente independiente ni desarticulado del que hacer de la planificación así que si está en marcha al interno de vuestros territorios a cualquier elaboración de un plan estratégico de urbanismo o de un plan estratégico de empleo o de un plan estratégico de otra cosa ahí es donde tenemos que incidir ¿vale? es decir que aparte de nuestro marco legislativo del que tenemos que vamos como con herramienta de incidencia esto es obligatorio muy atentas a que otras planificaciones estratégicas de otros contenidos están ahora mismo en marcha en vuestro territorio por eso porque el género no es un ciclo o un capítulo aparte de ese plan estratégico y que el género no simplemente tiene que ver con solo procesos de capacitación para mujer sino que tiene que tener una repercusión directa en la ejecución global de políticas y de proyectos ¿vale? pues un poco para que vayamos dibujando el mapa de nuestro territorio atenta a estos tópicos y por último antes de entrar en la segunda parte del curso que ya va a ser más participativa sí que me gustaría un poco compartiros otras ideas claves que nos pueden iluminar sobre qué es importante diagnosticar en nuestro territorio para tener un plan estratégico transformador en género y este aprendizaje nos viene del marco teórico de la ayuda oficial al desarrollo es decir de las políticas de desarrollo a nivel internacional y que son perfectamente aplicables a lo que sucede en cualquier territorio ahora mismo y es dentro del marco teórico de las políticas de desarrollo se estudian o conocemos dos grandes enfoques dos grandes enfoques que conviven actualmente que coexisten en los territorios y es diferenciar tenemos que aprender a diferenciar muy bien lo que es un enfoque de mujer en el desarrollo o un enfoque de género en el desarrollo de manera que esto viene a sistematizar ideas que ya hemos estado comentando el enfoque de mujer en el desarrollo lo que hace es poner a las mujeres como centro del problema pero sin embargo no atiende a que el género es una construcción social que interpela que imprezna a hombres y a mujeres mientras que el enfoque GED lo que hace es poner en el centro del desarrollo a hombres y a mujeres el tema central de las políticas MED son exclusivamente mujeres y niñas de manera desagregada del conjunto de la sociedad mientras que el problema central del enfoque de género es abordar las relaciones asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres como he dicho antes el carácter relacional del género es fundamental la construcción de género está atravesada por relaciones de poder relaciones de poder de dominio y de control donde está el germen y la semilla de las violencias esto es fundamental tenemos que educar enseñar a relacionarnos como iguales a todo esto de la mate porque era mía yo la domino yo la controlo esto tiene que haber mucho y apelo a la compañera de los adolescentes la construcción del amor romántico es de las cosas de las herramientas del patriarcado más perversas el de que el amor todo lo cura el amor todo lo justifica la mate porque era mía si no me cela no me quiere lo dejo ahí porque es ahí en esa construcción del amor romántico en el que se establecen relaciones de dominio y de control en el plano de la igualdad que va en contra de una igualdad de trato realmente sana y de una igualdad de trato que no sea tóxica ¿de acuerdo? eso lo dejamos ahí importante trabajar las relaciones de poder de hecho Ana te invito a que otro próximo curso lo hagamos sobre relaciones de poder y nos aseguremos que el 50% seamos hombre y mujer y debatamos sobre esto sobre qué relaciones de poder establecemos entre hombre y de mujeres qué relaciones de poder defiende el patriarcado qué relaciones de poder están bajo determinado ejercicio de políticas que son de entender el poder como un poder jerárquico un poder que discrimina un poder que ningunea un poder que resta cuando desde la mirada del género hablamos de otro proceso de empoderamiento de un poder propio de un poder junto a y un poder para otro tema que sería que el objetivo de nuestras políticas no solamente sea un desarrollo más eficiente sino que sea un desarrollo sostenible porque el género va en las transformaciones de género van cruzadas con el aprendizaje de poner los cuidados de la sostenibilidad de la vida en el centro y igualitario en la toma de decisiones es decir tomar las decisiones de forma igualitaria y esto es un poco de forma simplista pero la solución del foco en mes es la de integrar a las mujeres en un modelo de desarrollo existente es decir durante mucho tiempo se han realizado políticas públicas que lo que perseguían era simplemente integrar a las mujeres en ese modelo de desarrollo económico social y depredador sin pararse a pensar que justamente nosotras no queríamos formar parte de ese modelo de ese modelo en lo que las relaciones de poder sean jerárquicas sean desiguales pero bueno a lo largo de este aprendizaje pues claro las mujeres se han insertado en el modelo de desarrollo existente con lo cual su rol en la sociedad se ha triplicado ya no solamente trabajaban en el ámbito doméstico sino también trabajan en el ámbito público trabajan en el ámbito comunal que persigue el género que persigue el género en el desarrollo un proceso de empoderamiento de empoderamiento de las mujeres y de empoderamiento de las personas y cuando hablamos de empoderamiento hablamos de una capacidad para ganar influencia y participar en el cambio social hablamos de un poder propio por eso es importante cuando hablamos de impulsar procesos de empoderamiento de mujeres que es un poder propio de que a las mujeres realmente sepamos que somos sujetos y agentes de cambio porque la corriente tradicional ha sido la de hacernos creer que estamos excluidas de las políticas del desarrollo principal ¿no? o sea toda ese ninguneo toda esa invisibilidad de la corriente principal del desarrollo ha hecho que nos eduquemos en una conciencia de que no somos agentes de desarrollo de que no somos agentes sujetas políticas de primera fila que no somos ciudadanas de primera en términos de igualdad con nuestros compañeros entonces ese poder propio ese poder propio es fundamental impulsarlo pero también un poder junto a porque los aprendizajes de que lo que nos pasa a nosotras lo que nos pasa a cada una no es que nos pase de forma individual sino que hay toda una violencia estructural que hace que nos pase entonces el poder junto a el el asociarse el compartir el darte cuenta de que no es solamente tú sino a la otra y a la otra y a la otra y a la otra la que también le pasa el poder junto a es fundamental en el proceso de empoderamiento y la tercera fase cuando hablamos de un proceso de empoderamiento es un poder para y es un poder para transformar por eso es importante esta doble vía de la estrategia de género en el desarrollo impulsar procesos de empoderamiento pasando por un proceso de empoderamiento propio de un proceso de empoderamiento junto a y esto es lo sabéis muy bien las compañeras que estáis trabajando en centros de atención a las mujeres ¿no? que cuando hablamos de violencia de género de violencia directa no solamente violencia estructural o violencia simbólica sino de violencia directa pues el trabajar con mujeres de forma en el que los testimonios se han compartido en que esto no solamente me pasa a mí sino que le pasa a mucha y aquí hay una raíz de violencia estructural ¿no? es decir no me siento culpable o sea que no me ha me hagan sentir culpable que no me hagan sentir como que yo soy la responsable individual lo que esto está forma parte de una violencia estructural es fundamental y el poder para el realmente saber que es fundamental agruparse asociarse para transformar por eso tenemos aquí a compañeras representantes de federaciones asociaciones colectivos de mujeres que saben que para el cambio es necesario hacerlo de forma conjunta bueno y he mencionado la estrategia de empoderamiento y conocéis también la estrategia de la transversalidad justamente para combatir para incidir en que todas las políticas deben de atender perseguir acortar las brechas de género es decir que no hay ningún plan estratégico ninguna política pública que pueda autodenominarse neutral al género tenemos la estrategia de transversalidad que pasa porque es necesario seguir teniendo una política propia que vele que atienda a que en el resto de las políticas esto se cumple por eso es lo de la transversalidad sigue habiendo necesaria una acción de una unidad de género de una unidad de igualdad propia que no solamente intente acortar las mayores brechas de desigualdad con atención especializada y propia para los colectivos de mujeres sino que vele que realmente inste a que el resto de las políticas públicas esto se vaya implementando esa es la transversalidad el tema de la transversalidad muchas veces esto hay cierta premura cierta prisa de determinadas corrientes y olamitas porque todo esto pase y digamos que ya se ha conseguido ojalá que nuestro ánimo estuviera que ya se hubiera conseguido pero cuando hacemos un análisis situado seguimos viendo brechas de desigualdad y seguimos exigiendo que se adopten medidas específicas para acortarlas vale bueno son las 12 madre mía 12 y 4 yo no sé Chema si vamos a pasamos si te parece a explicar la la parte que queremos que construyamos entre todas Chema Chema ¿te parece y hacemos un descanso de 10 minutos y volvemos? porque la idea ahora es después de toda esta exposición que he hecho el turno os toca a vosotras y queremos proponeros un ejercicio que lo va a explicar mi compañero Chema el powerpoint va a estar está colgado está ya colgado en la en la de esta en la en la aula virtual con lo cual lo podéis extraer lo podéis descargar lo podéis consultar cuando queréis repasar revisar en la segunda parte nos podréis decir mira yo cambiaría esto porque es una construcción colectiva después de esta primera parte ahora vamos a profundizar en por dónde vamos a seguir incidiendo que es lo que creemos de todo lo que he expuesto que sería clave clave realmente y que tenemos claro así que Chema va a explicar un ejercicio práctico todo lo práctico que este formato nos deja hacer para terminar la sesión de hoy Chema te doy la palabra lo explicamos nos hacemos un breve receso de 10 horas porque alguna tendrá que 10 horas de 10 minutos perdón y ya está y damos un turno de palabra y nos ponemos a trabajar juntas vale bueno lo que quería he estado tomando algunos apuntes también de lo que se ha dicho para también darle un marco a toda esta historia y he tomado unos apuntes desde la visión de sociólogo es para compartir un poco la idea de la planificación estratégica desde sociología cuando se hacen estadísticas hay dos tipos de estadísticas hay una estadística descriptiva y una estadística predictiva cuando estamos hablando de planificación estratégica cuando hablamos de planificación lo que tenemos que buscar es un ideal estamos planificando hacia un ideal tenemos que ir buscando un futuro estamos hablando de futuro partiendo de lo que tenemos y buscando un futuro pero para enmarcar ese futuro como decía Isma a las tres líneas a las tres las tres maneras de 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 encarar el género dentro de las planificaciones la ciega recupero ciega sensible al género otra formadora de género ahí impulsa mucho el acercamiento del pensamiento feminista porque el pensamiento feminista está detrás de esa transformación el ejercicio que queríamos compartir que es un ejercicio un poco de cada oveja con su pareja y a mí me gustan mucho las ovejas consiste en que vamos a poner una diapositiva con unos cuantos términos unos cuantos términos y nos gustaría que durante la pausa o después agruparais los términos en si consideráis que pertenece más a la familia de lo que es el pensamiento feminista o si consideráis que es de la familia de lo que tiene que ver con el enfoque de género mezclando viendo esas dos partes que consideramos que son complementarias pero no son iguales es decir el pensamiento feminista el enfoque feminista es una cosa y el enfoque de género es otra cosa relacionada vamos a poner una serie de conceptos palabras una serie de palabras las vamos a dejar aquí puestas en la en la pantalla y la idea es que en vuestro sitio apuntarais apuntase a qué familia pertenece a qué oveja se relaciona si tiene más que ver con enfoque de género o si tiene más que ver con feminismo es muy sencillito yo voy a poner voy a compartir este ¿lo veis? veis que tenéis aquí una serie de palabras una serie de palabras que siempre que se habla de política de género aparecen o suelen aparecer transformación rol productivo incidencia política proceso rol comunal personal técnico empoderamiento antipatriarcal la idea es que dentro de todas esas palabras dividáis aquellas que tienen más que ver con enfoque de género y aquellas otras que tienen más que ver con con feminismo insisto que están muy relacionados con los términos son dos cosas distintas ese es el ejercicio todo sencillo como es dudas problemas cuita no sé si tenéis compañera alguna duda no claro hemos hablado mucho en esta primera parte de planificación estratégica de género y bueno pues no hemos hablado tanto de feminismo pero está claro que el enfoque de género es un enfoque de análisis y tal pero que está sustentado y promovido impulsado estudiado por lo que es un movimiento social y político como es el feminismo entonces nos gustaría invitaros quizás para que nos dilucidar mejor qué estrategias vamos a seguir que dentro de esta diapositiva pues de forma individual hagáis dos columnas y una pongáis la columna bajo el epígrafe de feminismo aquellas palabras que consideráis que forman parte del feminismo de este Madre Magnum de palabras y bajo enfoque de género aquellas que consideráis que pertenecen a enfoque de género ¿vale? no es un ejercicio de examen es decir no hay una pregunta correcta y otra pregunta correcta es un ejercicio de debate es un ejercicio para ver un poco la influencia y la la mezcla y la importancia que tiene el enfoque feminista y el enfoque de género en la construcción de lo que son los planes concretos y en lo que son la concepción de para qué queremos la planificación estratégica una planificación estratégica se hace para algo se hace por algo y se hace para algo yo quería ¿puedo preguntar? claro claro Chema ¿puedes poner la pantalla completa? ya sí ah vale nada por entender lo que nos pedís tiene que ver con que porque hemos hablado del enfoque MED y del enfoque GED ¿no? que sí que habéis hecho una descripción de eso y cuando ahora nos pedís diferenciar entre el enfoque de género y feminista yo para aclararme lo que nos estáis pidiendo es que el enfoque de género va a tener más que ver con el pensamiento o sea perdón con el análisis y el trabajo estructurado de la planificación ¿no? desde ahí y el pensamiento y hablar de feminismo estáis pensando más en cuál es el movimiento el pensamiento que aporta los feminismos a esto ¿no? es eso eso Ana eso es un ejemplo lo que estás proponiendo es un ejemplo de filosofía de deducción o de inducción es decir o pensar de primera y decir yo tengo este pensamiento y poner las palabras o luego poner las palabras y decir uy lo que tienen en común estas palabras es esto las dos vías son correctas son correctas son correctas es decir tu parte de era por entender porque como no se habla de cuál es la diferencia de las dos no sabíamos o no entiendo muy bien si el si es eso lo que se nos está pidiendo ¿no? correcto sobre todo está en que una vez más del enfoque de pensamiento y la otra más de la parte práctica del análisis también es un descubrimiento y también es un debate por eso este ejercicio lo solemos hacer porque es un ejercicio de debate es un ejercicio de intercambio y de ver un poco qué parte llegar a descubrir eso llegar a descubrir de lo que hemos partido ¿no? porque al fin y al cabo cuando tú metes cuando se organizan las palabras en un sitio hay un preconcepto antes o sea tú lo estás organizando y hemos dado dos opciones feminismo y enfoque de género hemos hablado de enfoque de género es verdad que no hemos hablado de feminismo concretamente pero ver un poco cuál es la diferencia o incluso por ¿cómo se llama? por omisión es decir yo tengo claro lo que es el enfoque de género no sé lo que es el feminismo un poco puede parecer pues yo pongo todas las que tienen que ver con el enfoque de género por omisión las otras eran feminismo claro no hemos dado tres alternativas hemos dado dos alternativas inducción deducción pero creo que no es un ejercicio sobre todo de debate y de descubrimiento es un ejercicio de hay palabras hay conceptos que tienen mucha carga mucha mucha carga y son difíciles lo sabemos perfectamente no es la primera que hace nuestra historia pero sobre todo porque luego nos da debate para encontrar aquellos creemos que nos da los debates para encontrar aquellos sitios de intercambio incluso aquellos sitios de refuerzo no sé si te he explicado me he explicado Ana que yo me lío como una persona vieja creo que vamos a hacerlo ¿no? a ver venga vamos a por ello vamos a por ello si la la mejor manera de aprender a montar en bicicleta es montando en bicicleta y hacerlo no hay ningún no hay no hay una técnica sí nos 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 no sí sí os parece venga son los 24 a las menos 20 vale no hay 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 Gracias. 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 Amén. 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 un señor donde estaba Ana Jiménez ha aparecido un señor compañera estamos nos conectamos de nuevo que quizás lo más interesante es esta parte para luego como dice en el programa dedicar la última media hora a identificar resistencias que creo que coincidiremos todas que es lo difícil bueno, Chema tenemos una diapositiva que hemos compartido en la que la invitación era escribir en nuestro cuaderno dos columnas una poner el epígrafe de feminismo y otra enfoque de género y ahora debatir sobre esto después de todo lo que hemos hablado quizás Chema si te parece lo interesante sería que os cedemos la palabra y nos digáis cuáles habéis incluido dentro en la columna de enfoque de género vale y a medida que bueno pues la siguiente compañera si la compañera anterior ya ha dicho algunas palabras cuáles tenéis vosotras en vuestra columna de enfoque de género que las compañeras no hayan dicho no sé si lo he explicado bien y por descarte lo demás sería feminismo es decir voy a ceder la palabra podemos empezar pues no sé Claudia que la vio ahí yo sigo el orden de las columnas o sea no es ninguna preferencia sino que el orden como me vais apareciendo en la pantalla entonces voy a cederle la palabra a Claudia a Claudia Mantecon y Claudia nos va a decir qué palabras estamos todas muy atentas qué palabras ha seleccionado ella en la columna de enfoque de género que es de lo que estábamos hablando vale después paso paso la palabra a la siguiente compañera y solamente si hay alguna que tiene el enfoque de género que no haya mencionado Claudia la comentamos vale de manera que pronto consensuamos lo que este grupo tenemos claro que es enfoque de género y por descarte pues luego debatimos qué hemos identificado en la columna feminismo y qué diferencias vemos así que venga yo voy a ir anotando Claudia ¿quieres tomar la palabra y nos compartes para ti bajo el membrete de enfoque de género has colocado? vale pues yo he puesto proceso trabajo lo de trabajo en red no tenía yo muy claro pero bueno he puesto proceso trabajo en red personal técnico datos desagregados un momento perdona que voy a tomar notas para luego ver las que ve diciéndolas despacito porque tú haces la primera seguramente luego muchas las compañeras las tienen repetidas tú has puesto proceso una pregunta tonta perdona ¿veis en la pantalla que estén marcadas las palabras? sí sí se ve se ve subrayado ah que bien Chema que yo que soy analógica yo tengo boli y cuaderno proceso trabajo en red trabajo en red personal técnico datos desagregados por sexo acceso recursos categoría social espérate que vamos a ir subrayándolo proceso personal proceso trabajo en red personal técnico datos desagregados ¿qué más? datos desagregados por sexo seguimos categoría social categoría social acceso a recursos acceso a recursos control de recursos control de recursos interseccionalidad interesante interseccionalidad necesidades estratégicas necesidades estratégicas muy bien ¿alguna más Claudia? transversalidad 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 necesidades prácticas necesidades prácticas posición y condición posición y condición ¿alguna más? es que hay algunas que no sé bueno esa que hay algunas que las tengo en duda pero yo que las compi ya complementen muy bien muy bien no pero es una apuesta muy muy clara gracias Claudia tenemos en pantalla subrayadas las palabras que nuestra compañera Claudia identifica aparte de bueno alguna duda que otra como todas perdona el rol comunal también rol comunal sí vale gracias le paso la palabra al grupo de las compañeras donde está Agustina Isabel y Toñi para simplemente que nos digan en nuestra columna simplemente las diferencias con las que ya coincidís no sino simplemente si habéis sumado o quitado alguna ¿de acuerdo Agustina? para vosotras en el membrete de enfoque de género de estas que tenemos subrayadas ¿teníais todas? ¿habéis alguna más? ¿alguna menos? tenemos alguna más ¿alguna más de las que ha puesto? bueno alguna más yo he coincidido con Claudia en alguna pero yo estaba en la familia y yo otra por ejemplo y ya veis ¿qué tenéis vosotras que no tenía Claudia? ¿os gusta el color ¿os gusta el color verde? hoy me encanta venga perfecto venga el verde para sobra yo por ejemplo he puesto el rol productivo y el rol reproductivo ajá rol reproductivo y el rol productivo y el rol productivo vale hemos puesto también tenemos sistema sexogénero sistema sexogénero compañeras que sabéis no lo tienen por ejemplo eso lo estoy dando el interés después tengo el sexo biológico he puesto lenguaje no sexista agenda política eso en el membrete de enfoque de género ¿no? emancipadora importancia y diversidad cuidado y masculinidad esto es lo que el resto sí que coincido con Claudia vale ¿y hay alguna y hay alguna que haya dicho Claudia que tú que no coincidáis quiero decir que que no consideráis que no debería estar bueno no debería estar no fuera que no está en vuestra lista la baja en red Claudia lo ha puesto en enfoque de género vale 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 perfecto vale personal también lo tengo en feminismo vale perfecto vale yo ahí pondría también incidencia política incidencia política la pondría en enfoque de género lo he puesto en enfoque de género cada uno ha hecho la baja lista ah vale vosotros no habéis consenso en el grupito sí así que y diversidad eh diversidad la tenemos ya subrayada bueno pues entonces con la que ha visto mi compañera Tony y Claudia pues lo mismo coincidís ¿no? evidencia política que donde lo pongo me parece a mí que es a mí vale gracias gracias compañera Paula dinos algo que tú tengas en el marco de enfoque de género que no hayan mencionado las compañeras o alguna menos quizás tengo de menos las que están puestas las que yo tengo puestas sí están señaladas pero tengo algunas que no que las tengo en feminismo ¿cuáles? ¿quitarías tú que tendrías en feminismo? eh interseccionalidad diversidad masculinidades la de cuidados también la tengo en feminismo creo que ya está es que hay algunas que he dejado un poco en medio porque no las podía colocar ni en un lado ni en el otro vale gracias Paula Joaquina ¿qué tal tú el ejercicio? ¿tienes alguna que en enfoque de género que no se haya mencionado? pues la verdad es que no he oído la primera parte a las compañeras que han participado yo os puedo decir lo que tengo en feminismo que lo que no tengo en feminismo es porque lo he dejado en en el otro bloque en el enfoque de género Joaquina ¿ves la pantalla ¿ves la diapositiva? sí entonces tú nos vas a decir que has puesto bajo el membrete de feminismo sí bueno si queréis si queréis que os diga otra cosa no digo que si bajo el membrete de enfoque de género todas las palabras subrayadas alguna compañera la ha ubicado bajo el ítem de enfoque de género ¿tú tienes alguna que no esté subrayada? es que no tengo claro porque yo veo aquí que hay subrayado en amarillo y en verde pero no distingo creo que el verde es el feminismo ¿no? no el verde es lo que han aportado las compañeras las otras compañeras a Claudia el verde es el grupo de Agustina Isabel y todo aquel grupo vale todas las que están señaladas todas las que están digamos con el colorine son las que se han incluido en grupos como enfoque de género todas las que tienen al lado un signito que es el caso de la raya o del círculo que son las que ha dicho Paula son aquellas que estando incluidas en el enfoque de género la han incluido se considera que están incluidas en el feminismo es así ¿no Paula? bueno yo en enfoque de género he puesto transformación proceso control de recursos lenguaje no sexista local global acceso a recursos datos segregados por sexo hechos humanos diversidad y masculinidad y tengo otra que no me acuerdo ahora la que era vale derechos humanos lo ha incluido ¿no Joaquina? sí Joaquina ha incluido derechos humanos y transformación también es que yo he visto algunos términos que yo los metería dentro de los dos bloques tanto de feminismo como desde enfoque de género vale gracias Joaquina bien a ver alguna compañera más Ana bueno del grupo del GDR compañeras que estáis ahí porque Ana te veo en dos perfiles no sé si a ver está Micaela Paula Isabel Pérez Natalia Dafne Flor Santi ¿quién quiere sumar? si ya decir no mira todas las que aparecen bajo el membrete que habéis trabajado de enfoque de género ya están mencionadas no sé que tome la palabra alguien que diga no para mí es muy claro que en enfoque de género está alguna de las que no estén subrayadas a ver Ana te cedo la palabra e incluso también por aportar alguna palabra que no sepamos que está en donde está porque a lo mejor no tenemos claro el concepto y demás sí eso también es importante que no lo he mencionado yo hay alguna palabra que digan mira no la he ubicado en nada porque tampoco tengo yo muy claro a qué se refiere o cuál qué quiere decir exactamente no sé dejo ya la palabra a quien quiera participar Dafne Loli Natalia para no sé que nos dé dentro de su listado si tiene algo muy distinto o ha coincidido a mí me parece que no sé si se ha mencionado porque ya habías hablado muchas pero personal lo pondría en feminismo también personal 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 ah vale bien está en rojo pero ya no me acuerdo muy bien de lo que sí es por eso mismo porque hay compañeras que lo han situado en feminismo más que en enfoque de género vale no tengo feminismo alguna más compañera quiere aportar algo bueno no sé Chema si bueno os vamos a dar nuestra solución la de Chema y la mía y si un poco aclarar algunas palabras son términos que indubitadamente están en el marco del enfoque de género otras las podíamos un poco debatir pero os queremos devolver nuestra nuestra selección y comentaros el por qué porque también pensamos que es importante que entendamos algunas diferencias claras entre lo que es el marco de conceptos y de herramientas del enfoque de género y feminismo para que tampoco nos nos confundamos no vale Chema puedes presentar nuestra propuesta y si quieres la comentas tú de por qué claramente y esto lo queremos compartir bajo el enfoque de género claramente os compartimos que en todos los manuales metodológicos de técnicos de que que se han elaborado formales académicos para trabajar el enfoque de género aparecen estas herramientas estos conceptos son herramientas de análisis y que las veremos con detalle en la siguiente sesión son herramientas de análisis para justamente hacer lo que hemos comentado en la primera parte que pretendíamos es decir transformar la realidad en favor de políticas que beneficien y sean del disfrute de todas las personas de todo el conjunto de un territorio pero son herramientas de análisis el enfoque de género como enfoque procedimental imprescindible para una política pública que trabaje en la igualdad de derechos en la igualdad de oportunidades y en la igualdad de tratos debe de diagnosticar conocer estas herramientas para ponerlas en práctica en todos sus diagnósticos y en todos sus procedimientos estas herramientas son el rol reproductivo el rol productivo y el rol comunal es la herramienta del triple rol es decir todas las personas en una sociedad desarrollamos algunos de estos roles o los tres o dos o uno y en determinado tiempo esto lo profundizaremos la semana que viene el enfoque de género es una herramienta técnica obligatoria imprescindible fundamental como el que va a hacer un trabajo necesita herramientas ¿no? un cirujano necesita herramientas un albañil necesita herramientas una abogada necesita herramientas legales todas las personas pues estas son las herramientas por eso es técnico obviamente nos hacen falta también datos desagregados por sexo eso es fundamental que hemos luchado mucho para que todas se recojan los datos desagregados por sexo para realmente saber cuántos hombres cuántas mujeres desde un plano cuantitativo es obligatorio es obligatorio disculpad eso es obligatorio por ley en cualquier por ley en cualquier documento de cualquiera entidad pública o con gestión pública para ver una cuando se hablan de datos desagregados por sexo lo importante ahí es el concepto de brecha de género porque por eso se desagrega los datos por sexo esa es la importancia volvemos estamos hablando estamos hablando como decía Isma de un punto técnico un punto técnico hay un porqué detrás pero hay un punto técnico los datos desagregados por sexo son datos desagregados por sexo que te permiten ver las brechas de género perdón el concepto de categoría social de categoría de análisis social imprescindible es la herramienta fundamental dentro del enfoque de género otra herramienta fundamental es el acceso y el control de recursos el acceso y control de recursos técnicamente tendríamos ya lo veremos detenidamente qué acceso y qué control diferenciado tienen a los recursos de un territorio las personas el sistema sexogénero es decir el sexo biológico o sea es una tenemos que que también es un concepto que podemos enmarcarlo dentro del enfoque de género la posición y la condición de las personas en una sociedad también es una herramienta técnica de análisis desde el enfoque de género y las necesidades prácticas y estratégicas es otra herramienta de análisis así como la transversalidad ya hemos visto que también forma parte de la estrategia dual del enfoque de género de acuerdo entonces nuestra receta la receta de todos los manuales procedimentales del enfoque de género son estas herramientas de análisis para que en cualquier diseño de bien de un proyecto de un programa o de una política sean herramientas que empleemos para dibujar esa autovía o ese camino ese sendero hacia ese plan ideal al que queremos llegar que esa es la planificación estratégica todas estas herramientas tienen un porqué tienen un sentido están íntimamente vinculadas unas con otras es decir diagnosticar el triple rol dentro de una comunidad enlaza con la información que nos va a dar el diagnosticar el acceso y el control y enlaza con la información que nos va a dar diagnosticar las necesidades prácticas y estratégicas y la condición y la posición de hombres y de mujeres en un territorio determinado pero insisto son herramientas técnicas de análisis herramientas sin las cuales no podremos diseñar una intervención con que sea con enfoque de género de acuerdo estas son las herramientas entonces si hablamos por qué hemos hecho este ejercicio porque las herramientas técnicas en sí mismas aunque son imprescindibles son esenciales son fundamentales no transforman las cosas es decir nos nos señalan es decir nos diagnostican nos diagnostican realmente el estado de la situación y vamos a tener una foto real no sin invisibilizar a ningún colectivo sin ninguna necesidad de lo que sucede no y de cuáles son las necesidades diferenciadas de un contexto determinado es decir esto lo que nos ayuda es hacer una foto fija una foto y una foto que atienda a todos los colores a todo lo que sucede en un entorno pero nos va a hacer una foto ¿por qué hemos utilizado este ejercicio y hemos puesto qué pasa con el feminismo o sea qué queremos decir cuando hablamos de feminismo pues que realmente una política pública también necesita de un enfoque feminista de una mirada feminista y cuando hablamos de una mirada feminista hablamos realmente de una vocación real y una conciencia crítica real por la transformación por la incidencia política por volvemos a la columna porque sea realmente transformadora porque el feminismo es un trabajo en red porque el feminismo es antipatriarcal porque es anticapitalista porque el feminismo es agenda política el feminismo es agenda política es emancipador es activismo es saber cómo han sido las cosas el trabajo que han realizado las ancestras no por solamente la memoria como la memoria no forma parte del pasado la memoria es lo que nos dibuja el presente y el futuro hay que tener memoria y tenemos que saber cómo han sido las cosas y cómo se han conquistado determinados derechos para poder seguir avanzando ese es el trabajo que han hecho nuestras ancestras feministas si hoy tenemos las compañeras las compañeras abogadas lo saben mejor tenemos determinado marco legislativo que nos facilita o o protege determinados derechos del derecho al voto el derecho a la educación de las mujeres eso es porque lo hemos conquistado han venido otras que han conquistado ese derecho para nosotras no porque nos lo han regalado es el marco de derecho y entonces tenemos que desde ahí dibujar pelear en el presente para que los derechos conquistados se mantengan y dibujar el escenario en el futuro es derecho humano los derechos de las mujeres son derechos humanos es diversidad es conocer que hay un sistema androcéntrico y etnocéntrico que es el que sostiene el que sostiene mediante violencia todo este marco estructural de desigualdad y hay una masculinidad hegemónica y tóxica que también la hemos identificado pero también hay masculinidades no voy a decir nuevas masculinidades porque eso de nuevas masculinidades lleva ya 30 años sino vamos a decir masculinidades por la igualdad masculinidades igualitarias y el tema de la interseccionalidad que a la que le dedicaremos también un pequeño capítulo la interseccionalidad es el nuevo reto o sea el feminismo siempre va por delante dibujando escenarios posibles de cambio y señalando dónde tenemos que hacer incidencia donde la interseccionalidad viene de que las personas no es este nuevo enfoque que amplía la mirada y amplía la diversidad de la foto en la que estamos las personas no solamente somos una sola cosa no nos lamentamos atravesadas no solamente por ser mujeres sino por ser mujeres de determinada edad de determinada cultura de determinada clase social con cuerpos diversos con capacidades diversas pues todo esto atraviesa también la mirada feminista las propuestas feministas de cambio las mujeres no tenemos una sola problemática todas iguales no hay un único modelo de mujer hay tantas mujeres como tantas realidades no es lo mismo las necesidades de las mujeres de vuestro contexto de las mujeres de determinada edad que las de las jóvenes que las de determinados de otros orígenes están las mujeres migrantes están las mujeres de la edad de determinada clase social de determinado ¿vale? todo esto atraviesa entonces esto nos lo enseña con capacidades diversas ¿no? entonces todo esto es lo que trabaja la interseccionalidad la realidad la realidad es compleja entonces entre una realidad compleja no podemos tener soluciones mágicas o soluciones fáciles entonces hoy en día frente a discursos populistas tenemos que reivindicar que las cosas no son tan no son blanco o negro que la realidad que la realidad es diversa y la realidad es compleja y no hace falta nada más que ver este pequeño pero súper valioso grupo de personas que estamos aquí de que somos distintas ¿eh? yo veo aquí una riqueza pues de distinta edad de distintos intereses distintas experiencias ¿no? y seguramente pues obviamente todas estamos atravesadas por la construcción de género todas pero de determinada manera porque de las que seguramente las chicas más jóvenes han tenido un escenario una sociedad y unas oportunidades que algunas más mayores pues las hemos tenido más bien en otro momento de otras más ha sido diferente entonces este por eso lo del análisis situado la interseccionalidad es el nuevo reto ¿qué diferencia hay si estableciésemos unas claves grandes de diferencia entre feminismo y enfoque de género insisto el feminismo es político es un posicionamiento político es agenda política es incidencia es compromiso es activismo es tener la convicción de que otra manera de hacer política y de de otra sociedad más justa y más equitativa para todos y para todas es posible pero esto es como la conciencia esto es tener esa conciencia ¿eh? y va más allá incluye incorpora pero trasciende y va más allá de el enfoque de género que insisto es una herramienta técnica esencial fundamental que tenemos que conocer los instrumentos del cambio pero que sin un compromiso y una conciencia real de transformación las cosas van a permanecer como he empezado diciendo en planes estratégicos maravillosos desde el enfoque de género impecables pero el papel lo aguanta todo el papel lo aguanta todo entonces hay quien técnicamente una persona técnica de una forma escéptica puede intervenir hacer una intervención pero si no lo dotamos de una movilización social y de una intención de cambio real las cosas no van a cambiar es más corremos el riesgo de que como ya el enfoque de género ya se ha hablado tanto aunque no se conozca bien o sea sigue habiendo un gran déficit formativo no en las personas que ya está involucrada en trabajar igual sino en general si nos vamos a la academia nos vamos a a los grandes despachos no tienen ni idea de esta herramienta pero ni idea está en muchos sitios pero nadie se ha parado a estudiar a formarse seriamente y de forma profunda sobre esta herramienta es más hay un discurso peligroso de decir bueno vamos a pasar página que esto ya lo hemos conseguido pasamos página ¿vale? pasamos página pero bueno el enfoque de género nos devuelve realmente como dice el Chema brechas vergonzosas de desigualdad el enfoque de género al que nos da esa foto en la que vemos como esa violencia estructural esa violencia directa y esa violencia simbólica de esta construcción social impacta diariamente en la vida en las oportunidades de miles de personas miles de mujeres en el mundo esto nos da esa foto vergonzosa de la realidad pero solamente nos ha dado hacer esa foto si realmente no impulsamos políticas feministas comprometidas con la igualdad no vamos a poder transformar la sociedad y de hecho que yo estoy aquí a gustísimo con esta sesión seguimos retomamos la pregunta con la que hemos empezado donde están los representantes políticos de de otras competencias que no están aquí bueno y sobre todo esto no sé si os doy la hablamos de resistencia le paso la palabra a Chema no sé si queréis tomar bueno antes Chema explica tu resistencia y pasamos a la evaluación y ya nos emplazamos a la segunda sesión bueno tú profundiza en la metodología de lo que hay colgado y en la segunda sesión lo que haremos es profundizar conocer bien 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 esta herramienta ¿vale? bueno le paso la palabra a Chema y para que hable de resistencias y concluyamos la sesión de hoy yo soy breve por por comentar aspectos técnicos esta presentación la tenéis en el en el aula virtual lo digo para que se pueda revisar pensar porque a lo mejor repensar también algunos conceptos ampliar cualquier idea incluso sobre esta presentación lo que hemos hablado aquí es sobre lo que va un poco el ejercicio de test el pequeño test didáctico y demás pero es una tontería porque lo de resistencia nos vimos una un estudio que se hizo en en el país vasco acerca de por qué el enfoque de género y el género ya no hablamos del feminismo no no entraba en la dinámica de la de las organizaciones sociales estamos hablando de organizaciones sociales la mayoría pero también de organizaciones políticas de entidades políticas y hicieron una encuesta simplemente para detectar por qué o sea ya sabían sabían que estaba eso yo eso se sabe pero se quería saber por qué y se le hicieron una análisis a tres niveles uno bueno más bien a dos niveles que son uno cuáles las resistencias que tiene la organización como organización a la hora de la inclusión del enfoque de género y otra vez cuáles las resistencias que tienen las personas de las organizaciones según la para para integrar el enfoque de género en su actuación diaria y dentro de esa división de personas hicieron una triple división cuál era la división cuál era la resistencia de hombres por el hecho de ser hombres cuál era la resistencia de mujeres por el hecho de ser mujeres y cuál era la resistencia de hombres y mujeres dependiendo de el puesto o responsabilidad que tenía hemos hecho aquí un resumen porque el estudio es bastante interesante lo realizaremos esta es es un estudio antiguo pero lamentablemente no creo que las conclusiones de un estudio actualizado varíen mucho lo que sí es cuestión es de hacerlas las primeras tienen que ver con lo que hemos estado hablando de apostar por lo técnico y desconocer la filosofía el movimiento político que hay detrás está claro que si tú no sabes o si no se sabe qué implicaciones tiene el enfoque de género no lo puedes aplicar esa es una resistencia pero eso es una resistencia fácil de solventar es decir es no lo sé pero el no lo sé ya tiene una parte antes que es bueno intentaré aprender otra es y esta sí es peligrosa es lo de despolitizar ver que el enfoque de género no tiene nada que ver con lo político no tiene nada que ver con el cambio estamos hablando de planificación estratégica entonces vamos a poner hombres y mujeres vamos a usar el lenguaje inclusivo pero y ya está entonces no hay una visión política de cambio de lo que implica el enfoque de género que es lo que estábamos es lo que lo que viene después mucho centrarnos mucho en el lenguaje pero no centrarnos nada en todo lo que es la visión anterior lo que realmente implica el enfoque de género que es detectar analizar aplicar todas las herramientas que estamos hablando el tema del trabajo en red el tema del tema político esto son resistencias organizacionales insisto no son de las personas sino son de las propias organizaciones las organizaciones como ente consideraban que esto está mal visto que es un no es el momento que no lo que decía Isma importantísimo es que no tenemos presupuesto no tenemos personal eso significa que no es una prioridad y por supuesto otra que también existe que también notaban que era cuando se habla de feminismo se ha hablado de ancestras se ha hablado de todo el recorrido y del burnout el quemar muchas entidades muchas personas con mucha trayectoria el quemar y un poco la no sé el escepticismo el cinismo o algo así ante el cambio eso es un poco también lo que se ve cuando se intentan afrontar esos cambios insisto que estamos resumiendo mucho porque tampoco queremos ir acercándonos pero para que veáis que sobre esa resistencia se tiene que trabajar luego también hay existencias relacionadas con la persona según su cargo o su responsabilidad y la persona según si es hombre o mujer entonces hay aquí se ha mezclado un poco y es el hecho de que bueno si desde arriba no se apoya que vamos a hacer que vamos a hacer la segunda que tiene que ver con capacitaciones también que yo sé que estamos haciendo algo pero no sé si lo estamos haciendo bien porque no sabemos medirlo entonces ahí hay una apuesta para el tema de que vamos a plantear aquí también y vamos a compartir aquí también y que desde MZC se lleva trabajando con el tema de ya que es una herramienta el enfoque de género crear indicadores de género para ver efectivamente lo que significa pero crear indicadores de género no es no se trata volvemos otra vez no se trata de tener el indicador se trata de que toda la estructura todo el procedimiento esté implicado con el género a MZC hace tiempo yo creo que ya ha cambiado pero le llegaban propuestas de decir oye tenemos un proyecto nos pueden meter el género que es como le puedes poner ahí un color rosa a todo porque esa era la idea entonces esa también es una resistencia institucional y de las personas que existen luego de ahí la resistencia de hombres y mujeres esta era común tanto hombres como mujeres a vamos a llevarnos bien no ahí hay como estábamos hablando de poder estamos hablando de status quo de una situación estás criticando mi status quo me estás criticando a mí o parece que yo te estoy criticando a ti esa resistencia existía o era visible en las entidades y luego hay dos que son muy 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 importantes y que si me permitís yo resumo en este en este cuadro este es el cuadro importante alguien que esté en la primera parte esa es la gran resistencia el mejor sitio para estar es aquí cómo puedo hacerlo eso significa que hay voluntad que hay no sé no tengo ni idea pero voy a y esa esa capacidad es decir la idea es pasar de este paso de este paso del no lo haré del primer escalón del no lo haré que es la resistencia primaria que detectaron está en este estudio y que yo creo que si analizamos así he visto asentimientos con lo cual estoy viendo como un estudio casi en directo de si esto se aplica a nuestras entidades a nuestras realidades a nuestras situaciones entonces ser consciente de esa historia e intentar combatirla es un poco también la idea de una planificación estratégica o debería ser la idea de una planificación estratégica no tanto el hecho de que se lleve a cabo sino que la planificación estratégica en el mismo proceso de planificación estratégica implique cambio mental implicación cómo hacer ver es que claro que cuando lo ves tan obvio no sabes por qué la gente no lo ve tan obvio entonces cómo hacer ver que el hecho de una farola donde poner una farola implica de manera distinta a hombres y a mujeres es que cuando se ve tan obvio parece que no lo ves entonces esa es un poco la idea del estudio sobre resistencia nosotros siempre hablamos de resistencia para ser conscientes de que estamos en este mundo que no es un un mundo ideal sino que con esta con esta mimbre tenemos que hacer los sectos para ir construyendo nuestra nuestro cambio que al fin y al cabo es lo que estaba comentando Isma que implica el enfoque de género el enfoque de género está detrás con el proceso de cambio de crítica de construcción social de derechos humanos porque lo habéis oído supongo que sí por supuesto habéis oído hablar de los objetivos de desarrollo sostenible los DS porque los objetivos de desarrollo sostenible cuando lo analizas un poquito cuando empiezas a hurgar no tienen enfoque de género y estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible que implican a todo el mundo es una planificación estratégica que implica a todo el mundo a 2030 se supone entonces esa es la idea un poco que queríamos transmitir y a ver y seguimos transmitiendo sobre todo esta idea yo con esto acabo si tenéis alguna duda porque son y 25 si tenéis alguna duda metodológicamente voy a dejar de compartir pantalla porque es muy feo verme a mí mismo que si tenéis alguna duda en cuestión en cuestión mecánica en cuestión mecánica metodológica simplemente vamos a intentar vamos a compartir todos los materiales todo lo que vaya sucediendo y a nosotros no nos gusta que sea una formación hecha es decir que esté cerrada sino que sea un work in progress por eso os pido antes bueno ahora paso palabra a Ana y a Isma va a salir en la pantallita un pequeño cuestionario una cosa para puntuar de 1 a 10 acerca de que os ha aparecido la sesión pero no nos interesa eso nos interesa que si queréis por supuesto o compartáis en el chat o compartáis en el foro cosas que nos interesan las preguntas que estaba diciendo Isma intereses cosas que tendríais que podríamos aportar que podríamos cambiar cosas que nos interesaría para construir porque al fin y al cabo el curso es vuestro no es nuestro esto es lo bueno de la metodología didáctica que si habrá una persona que habla pero aquí estamos aquí no hay nadie que esté en un pedestal aquí estamos todos a igualdad de ventanas todo el mundo tenemos las mismas ventanas del mismo tamaño ya está os va a salir esto y mientras vais tomando palabras vais tomando voz pues sí sí que os invitamos a hacer la valoración y bueno en el chat pues por favor pues no sé escribid esa pregunta a la que os invitábamos al principio de la sesión y si y si no qué queríais y si se os ha escribido en el chat alguna y si resulta que después de acabar la sesión se os ha olvidado alguna en el foro también podéis explicarla porque lo tenemos sí bueno esperamos haber cumplido un poco los objetivos de la sesión de hoy que es la de lunes 4 de abril nos volvemos a ver el martes 19 de abril de 10 a 1 y recordaros que en el aula virtual del curso del valle del guadalorce tenéis la presentación completa que os hemos compartido y también algunos que otros materiales y enlaces y bien un foro un cuestionario de auto evaluación para que lo cumplimentéis y se subirá también la grabación de esta sesión para aquellas compañeras compañeros que no hayan asistido aquí presencialmente en la siguiente sesión lo que haremos es profundizar y conocer bien esas herramientas que hemos dicho de enfoque de género y luego vemos hablamos de feminismo resistencia yo creo que aquí todas las personas son feministas pues profundizaremos en conocer las herramientas y estrategias para vencer esas resistencias para en la última sesión ya la diseñaremos de una manera pues práctica vale aquí hay una pregunta de Paula nosotros nos anotamos la pregunta ¿no? y ya está ya os cedemos la palabra para no sé si queréis sumar o decir algo antes de que bueno ya sabemos llevamos aquí las horas que teníamos previstas y sabemos que vuestro tiempo también es precioso así que nos cedemos la palabra Ana y si alguna compañera quiere aportar algo más pues bienvenida sea perdón perdón por que estaba escribiendo la preguntilla nada listo sí terminamos nada más que comentar vale no sé dejamos si queréis escribir alguna pregunta más porque os estáis animando como queda un par de minutillos creo que todo el mundo ha votado voy a cerrar la votación nos ha dejado Paula herramientas formales y prácticas contamos para introducir la perspectiva de género en las entidades como afrontar el binarismo y seguir afrontando los datos desagregados hay gran reto también y bueno pues no sé espero que os haya gustado la sesión de hoy que os haya animado a continuar y esto es un como dice chemos working progress ¿no? haremos seguiremos abriendo brecha dentro de este sistema patriarcal y que muchas gracias a todas por estar ahí por vuestra atención por vuestra participación por vuestra construcción colectiva y nos vemos que tengáis buena semana santa y nos vemos el martes 19 de abril chao a las 10 un beso a las 10 muchas gracias gracias buena semana igual hasta luego adiós adiós Joaquina adiós Joaquina nos encanta tu fondo sí pero no sé por qué me está dando problemas se ve que le da algo de privacidad y no me gusta ser reivindicativa cuando tengo la ventana abierta a mí me ha gustado el primero además queda vamos aparte el de no a la guerra pero no sé por qué no no el anterior el de no a la guerra yo creo que te lo bloquean el de el de el primero el que has puesto con la con la coordinadora creo que ha sido este no ese sí lo tengo el primero has puesto al principio uno de la coordinadora ahí estamos ahí estamos de la asociación perdón ese de Afero ah bien bien pero que no sé por qué sale porque está hecho en formato para para fondos virtuales de Zoom no sé qué pero no queda bien no se lee bien o yo no lo veo bien sí sí se ve bien lo que pasa es que tú yo lo veo y tú sales regular además porque claro cuando queda un fondo blanco porque pierde mucho pierde calidad la imagen cuando ponen los fondos pero nosotras siempre que entramos en alguna formación en algún encuentro siempre nos hacemos un fondo especial para esa actividad pues